Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Mi hermana es Artoria. Capítulo 21 B. Diveré. Originalmente, cuando el rey Uther todavía estaba vivo, muchos reyes de Gran Bretaña todavía reconocían el estatus del rey Uther como gobernante de Gran Bretaña. Sin embargo, ahora que el rey Uther está muerto, muchos reyes están un poco inquietos a través de la espada del rey. Se seleccionará un nuevo rey para suceder al rey Uther. Creo que esos reyes no estarán ausentes. Si sus hijos o caballeros bajo su mando son reconocidos por la espada del rey, al menos de nombre, conquistarán Gran Bretaña. Más justificable, o en otras palabras, no hay necesidad de usar la fuerza en absoluto, basta con el título de rey legítimo de Gran Bretaña. Pero a la gente ahora no le importan mucho los nombres, especialmente después de que los romanos se fueron, la civilización se está desvaneciendo aquí y Gran Bretaña pronto podría continuar cayendo en el caos de fuego y sangre. No es el turno de Arthur de molestarlo. Solo necesita mantenerse al día con las tropas de Orkney. La segunda noche después de abandonar el lago, Gavín ordenó acampar en una zona montañosa y envió exploradores para investigar la situación circundante. Poco después, los exploradores trajeron malas noticias. Una pequeña ciudad no muy lejos estaba sitiada por los vikingos. Los vikingos eran piratas famosos cuando los romanos todavía tenían el control de Gran Bretaña, se atrevieron a enfrentarse al ejército romano y saquear Gran Bretaña. Después de que los romanos se retiraron, su piratería se volvió aún más desenfrenada, pero rara vez se limitaba a lo largo de la costa. Invadir tierras británicas. Aunque Gavín estaba confundida por la aparición de tropas vikingas lejos de la costa, no tenía intención de darse por vencida con sus compatriotas. Es más, este todavía era el territorio del condado de Orkney, y los vikingos aparecieron en su territorio. Esto está absolutamente prohibido. Debe luchar para defender su honor. Según el informe del explorador, esta fuerza vikinga contaba con casi 500 y estaba estacionada no lejos de una pequeña ciudad de espaldas al bosque. Todavía había llamas ardiendo en el desierto frente a la ciudad, y montones de cadáveres yacían en el suelo. Bajo la ciudad, había guerreros y soldados vikingos custodiando la ciudad. La puerta de la ciudad estaba en ruinas y el gran agujero estaba bloqueado por rocas. Era obvio que había tenido lugar una dura batalla durante el día. Aunque un ataque nocturno es una buena opción, Gavín no está muy seguro de poder usar un equipo de 500 personas para aniquilar a los 500 guerreros vikingos. Finalmente, bajo la sugerencia de Lancelot, todos finalmente decidieron tender una emboscada a los vikingos en el bosque de Kioto. La gente coopera con el ejército en la ciudad y ataca desde el frente y desde atrás en el bosque, creo que no será un gran problema aniquilar por completo a la fuerza vikinga frente a ellos. Después de enviar un mensajero a la ciudad, Artur y otros pasaron la noche antes de la batalla en las colinas. Al amanecer, cuando aún no había aparecido el primer rayo de sol, el mensajero regresó con una respuesta. El hombre que custodiaba la ciudad era un caballero llamado Bedivere que sorprendió a Arturo. Bedivere describió brevemente la situación en el campo de batalla en su carta. Fueron asediados por los vikingos durante casi cinco días. Aunque se habían enviado mensajeros en busca de ayuda a las ciudades circundantes, la mayor parte de la comida se perdió repentinamente fuera de la ciudad. Los vikingos que atacaron lo habían saqueado todo. Incluso si la cosecha de otoño no hubiera pasado mucho tiempo, la comida podría no ser suficiente para sobrevivir hasta que llegara el rescate. Solo había unos 800 soldados en la ciudad, la mayoría de ellos agricultores que estaban en el campo de batalla. La primera vez, una vez que la comida no fuera suficiente, la moral se reduciría pronto y, en ese momento, la batalla sería unilateral. Por lo tanto, Bedivere decidió no esperar el rescate lejano y aceptó la propuesta de Gavín de luchar antes del mediodía. Después de recibir una respuesta de la ciudad, Gavín condujo a sus tropas hacia el bosque desde atrás. Después de organizar a casi 300 personas para que acecharan en el bosque, organizó una ruta para atraer al enemigo por adelantado. Gavín lideró a las 200 personas restantes desde Touchet-de-Bac, del campamento vikingo. Arthur y otros rechazaron la sugerencia de Gavín de esconderse a distancia y también tomaron arcos y flechas para unirse al equipo de emboscada. En ese momento, las costumbres populares en Europa eran bastante duras e incluso solas mujeres podían tomar armas para luchar. Solo se puede llamar una batalla. Los jóvenes Arturia, Merlin y Callahan parecían sostener arcos y flechas, lo que todavía hacía que la gente se sintiera un poco inconsistente. Lancelot rechazó los arcos y las flechas e insistió en usar la espada de Rusty. Pero le prometió a Arthur que siempre estaría al lado de Arturia y los demás. La razón de Arthur fue, si no puedes proteger a las personas que te rodean, no mereces ser llamado caballero. Evidentemente, el método de provocación funciona muy bien para la matona Lancelot. A medida que el sol subía, el corazón de Arthur también se elevó un poco. Participó en una batalla formal por primera vez, ya no sosteniendo ramas y palos, sino con un sofisticado arco largo estándar en su mano. Su estado de ánimo hubo un ligero aumento. Y los gritos de matanza llegaron poco a poco desde la distancia. Los vikingos eran muy valientes, pero no muy tranquilos. Cuando Gavín lideró a 200 hombres con arcos largos frente a ellos y derribó a más de una docena de ellos con Saxaul como conejos cazando, la frustración acumulada durante los últimos días de asedio estalló repentinamente usando pieles de animales, exponiendo sus sólidos músculos. Y llevando hachas gigantes de la mitad de la altura de un hombre, se precipitaron hacia el bosque. Cuando los vikingos en el campamento se alejaban, la puerta rota de la ciudad también se abrió y un caballero con fina armadura salió corriendo con una bandera roja con un león dorado, seguido por un gran número de agricultores con orcas, asadas, hoces y otras armas. El ejército, mezclado con herreros con martillos y el ejército de hoces y martillos, lanzó resueltamente un ataque. Aunque era un ejército de trabajadores campesinos que no había pasado, después de saber que habían llegado los refuerzos, la moral de este ejército campesino estaba muy alta. Después de masacrar a los guerreros vikingos que quedaban en el campamento, también siguieron a los vikingos hacia el bosque. Con gritos entre. Los soldados del condado de Orkney son diferentes de los guerreros vikingos. Están familiarizados con la lucha en el bosque. Son buenos usando arcos y flechas. A diferencia de los vikingos, que llevan hachas grandes y son casi invencibles en combate cuerpo a cuerpo, pueden matar enemigos. A distancia. Estos tipos grandes cayeron al suelo. Eran como objetivos en movimiento en el bosque. Los soldados podían dispararles con los ojos cerrados. Cuando cada vikingo cayó al suelo con varios arcos y flechas clavados en su cuerpo, comenzaron los vikingos. Para retirarse, y se retiraron hacia el campamento fuera del bosque, pero tan pronto como se dieron la vuelta, vieron una masa oscura de soldados campesinos que llevaban varias herramientas y armas agrícolas, gritando y corriendo. Arthur tensó completamente el arco largo que tenía en la mano y la cuerda apretada apretó sus dedos. El arco y la flecha se dispararon al globo ocular de un vikingo alto no muy lejos con el silbido del viento, y un líquido rojo y blanco estalló. Arthur sólo había matado cerdos, y la vacilación y la dificultad para aceptar la primera matanza estaban completamente ausentes. La adaptación de Arthur a la batalla hizo que el propio Arthur se sintiera extraño, no hay tiempo para considerar la razón. La sangre estimuló a los soldados circundantes a cortar y matar con más valentía. En este punto de la batalla, la ventaja de la emboscada había desaparecido y lo que quedaba era una matanza frontal. La valentía de los vikingos se reflejó en este momento. Después de ser masacrados unilateralmente, los vikingos restantes finalmente estabilizaron su posición. Cuando los guerreros vikingos con un número muy reducido se enfrentaron a un ejército que era casi tres veces su tamaño, no mostraron ninguna timidez ni vacilación. Un guerrero humano no estará en desventaja cuando se enfrente a dos o tres soldados. El hacha que blande puede incluso derribar a un grupo de personas a la vez, pero esto es sólo cuando se enfrenta al ejército campesino en la ciudad. Arthur no se sintió incómodo cuando mató gente en la primera batalla. La guerra es así. La pasión de estar en el campo de batalla te hará olvidar todo excepto matar. Tampoco habrá gente tímida en el campo de batalla. El rey de la guerra, o se convertirán en polvo temprano. Arthur apretó la espada larga en su mano y llevaba una armadura de malla no demasiado pesada. Estaba rodeado por soldados del condado de Orkney. Estaban sosteniendo al regimiento y empujando hacia los guerreros vikingos solitarios. Los hechos han demostrado que sus tácticas son muy exitosas. Incluso los vikingos que son tan fuertes como las bestias no tienen nada que hacer cuando se enfrentan a una gran cantidad de personas. Una persona puede apuñalar a un poderoso guerrero vikingo con agujeros en todo el cuerpo con una sola espada. Hay docenas de grupos de batalla como Arthur. Todos están entrenados formalmente en el condado de Orkney y la guerra se acerca cada vez más al final. A medida que el número de vikingos frente a ellos se hacía cada vez más pequeño, comenzó la conmoción en algún lugar del campo de batalla. Un vikingo que medía más de dos metros de altura estaba desnudo y tenía cicatrices en todo el cuerpo para mostrar su valentía. Un hacha enorme del tamaño de la mitad de un hombre agitaba en su mano y gritaba ensordecedores de muerte. Derribó un gran árbol junto a él, aplastando a varias personas detrás de él. Había varias flechas clavadas en su cuerpo, pero sólo podían clavarse en las heridas de su carne y era difícil penetrar sus músculos. La valentía comenzó a asustar a los soldados. Después de matar a algunas personas que se atrevieron a correr hacia adelante, algunos soldados comenzaron a retirarse con miedo. La retirada significó la muerte de más personas. Un caballero con armadura completa se paró frente al enorme vikingo con una espada larga manchada de sangre. Frente al vikingo alto, el caballero parecía bastante pequeño y los milicianos que lo rodeaban conscientemente se hicieron a un lado. El gran hacha rodó de arriba a abajo y el sonido de romperse en el aire hizo que el aire circundante comenzara a temblar. El caballero rápidamente rodó sobre el lugar y el hacha se hundió profundamente en el suelo donde estaba parado el caballero. Viking no pudo sacarla de inmediato. Al salir, el vikingo rugió, agarrando el hacha con ambas manos e intentando sacarla. Por supuesto, el caballero no desaprovecharía una oportunidad tan buena. El caballero saltó desde detrás del vikingo. Levantó su espada y saltó del homóplato del vikingo hacia abajo con fuerza, y la punta de la espada penetró. Sólo mirarlo me hizo sentir un dolor insoportable. Este golpe pudo haber penetrado los pulmones. El vikingo rugió y brotó sangre de su boca. No había otros compañeros a su alrededor y aún no habían sacado el hacha. El heroico caballero cayó firmemente al suelo y la espada larga que desemba y no sacó sangre roja y formó ondas. Capítulo 22 B. Diveré se une al equipo, vote por recomendaciones mensuales. Sosteniendo el hacha con fuerza con ambas manos, jadeó y se arrodilló frente al caballero. El agujero de sangre en su homóplato continuó brotando sangre. Estaba tan gravemente herido que no murió. Los vikingos fueron realmente asombrosos. No se debe subestimar a la gente. El caballero se quitó el casco manchado de sangre, dejando al descubierto un par de cabello castaño corto y un hermoso rostro que eran completamente incompatibles con las artes marciales. La chica caballero no respiró en absoluto, frunció el ceño y dijo. Eres un vikingo con sangre gigante. Eres un oponente poderoso, ¿cuáles son tus últimas palabras? Este es el respeto del caballero por su valiente enemigo. Las llamas seguramente te quemarán, Gran Bretaña, y nosotros, los vikingos, te traeremos la muerte, dijo el vikingo palabra por palabra en un inglés desconocido, con voz ronca y sin el impulso indomable anterior. Es una lástima que no puedas ver ese momento. Todos los enemigos serán derrotados frente a mi espada guardiana final. La niña no vaciló ni dudó en absoluto. La espada larga llamada espada guardiana final se pegó a la garganta. Del enemigo frente a él, la espada larga rasgó fácilmente la piel áspera y cortó la tráquea, como el nombre de la espada larga, acabando con todo. ¡Vediveré! 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 Los milicianos con hoces y martillos levantaron sus armas y gritaron los nombres de sus héroes. Cuando cayó el último vikingo, la batalla finalmente terminó. Después de experimentar una batalla agotadora, Gavín, Artoria, Artur y otros descansaron una noche en la pequeña ciudad. Después de conocer el destino de Artur y otros, Vediveré, el héroe de esta batalla, decidió seguir a Artur y los demás. Vediveré también planeó ir a Camelot para participar en la gran ceremonia de elección del rey de Gran Bretaña. De hecho, Vediveré no es un caballero que guarda este pequeño pueblo, ni un noble que vive en este pequeño pueblo. Ella es sólo un caballero que viaja a Camelot. En cuanto a por qué está atrapada en este pequeño pueblo, terminó luchando contra los vikingos, e inesperadamente. Se convirtió en el líder temporal de la milicia y los grupos de autodefensa de la pequeña ciudad. Esto comenzó hace diez días. Cuando viajé aquí, las herramientas agrícolas de un granjero resultaron dañadas, así que llevé al granjero que no conocía el camino a la pequeña ciudad para reparar las herramientas agrícolas. Después de ver la pobreza en los barrios marginales, distribuí voluntariamente todo el dinero a más tarde. Como no tenía dinero, trabajé en un pequeño pueblo para ahorrarme los gastos de viaje. Construí murallas, pinté paredes, vendí alcohol temporalmente en bares, etcétera, me familiaricé completamente con la gente común de allí. Una semana, y luego recibió un salario de una semana, cuando estaba a punto de irse, se encontró con un asedio de piratas vikingos. Después de que los nobles y las tropas militares en la pequeña ciudad abandonaron la ciudad y huyeron, utilizaron los contactos acumulados en una semana. Para formar una fuerza civil temporal de autodefensa y se unió a los vikingos. Los piratas lucharon duro hasta que llegó Gavin Knigth. Después de escuchar la narración de Betty Veré, todos en Arthur guardaron silencio por un momento. ¿No es este un ejemplo típico de un buen viejo que se mete constantemente en problemas? Una persona sí es definitivamente un creador de eventos. En otras palabras, no es exagerado decir que es una máquina para matar grupos. Las tropas de Gavin no sufrieron muchas pérdidas debido a que era una emboscada y los vikingos salían corriendo del bosque, solo una docena de personas murieron y casi 100 resultaron heridas. Pero para este equipo, se consideró una fuerza con solo 500 soldados. Un fuerte golpe. Los restos de los soldados caídos fueron colocados en las colinas y amontonados con piedras. Después de una sencilla ceremonia, Arthur, Artoria, Merlin, Halakan, Lancelot y Betty Veré siguieron los pasos en dirección a Camelot. Las tropas del condado de Orkney repararán en el lugar y continuarán su misión de buscar a la bruja en el condado de Orkney. Arthur y los demás caminaron por el bosque y las colinas, y Camelot se acercaba cada vez más. Capítulo 23. No puede haber tantos mercenarios en una ciudad fronteriza. Preguntar por abono mensual. La ciudad fronteriza de Wessex es una ciudad que ni siquiera tiene nombre. Debido a que hay un puesto comercial a su alrededor, el tamaño de la ciudad es bastante bueno, pero solo se puede considerar bueno. Por todas partes se pueden ver chozas construidas al azar para almacenar mercancías. Cabras, caballos, gallinas, patos y otros animales se reúnen para el comercio en la entrada de la ciudad. Las mujeres de Wessex, envueltas en toscos turbantes de lino, suelen llevar la leche recién exprimida y la leche de cabra con un olor a pescado, la cambian por algunas necesidades diarias en el mercado, o la venden a los comerciantes de lácteos que vienen a comprar leche fresca a cambio de unas cuantas monedas de cobre. Por supuesto, solo la más fresca. Se seleccionará leche de vaca procesada. Las transacciones de mercado como esta no se realizan con frecuencia. Solo cuando los comerciantes del reino de Wessex o los comerciantes de otros lugares pasen con productos, los residentes de la ciudad las realizarán de forma espontánea. Las mercancías exportadas desde el sur de Inglaterra, es decir, Orecney y Wessex, después de pasar por el puesto comercial, se detendrán brevemente en esta ciudad fronteriza y luego serán enviadas a Inglaterra, al sur del Muro de Adriano. En cuanto al norte del Muro de Adriano, se consideraba un lugar bárbaro habitado por pueblos incivilizados. Cuenta la leyenda que las personas que no estaban de acuerdo entre sí en el lugar de la transacción eran asesinadas a machetazos de vez en cuando. Solo caravanas poderosas y forajidos, solo jugadores. Quienes prueban suerte y toman decisiones de todo o nada irán al norte del Muro de Adriano para hacer negocios. Sin embargo, el mercado de hoy no comenzó debido a los comerciantes que pasaban. De hecho, el mercado ha estado abierto durante algún tiempo. ¿Por qué hay tantos mercenarios en esta ciudad? Esta es realmente una ciudad fronteriza del anónimo reino de Wessex. ¿Estás seguro de que no es una ciudad militar del anónimo reino de Wessex? Arthur miró el mapa repetidamente para confirmar que no se había equivocado. Los mapas de esta época no eran muy convincentes, incluso el mapa estratégico que llevaba Gavín y que solo podía ser utilizado por nobles. El mejor ejemplo es que la pequeña ciudad fronteriza de Wessex, que originalmente estaba marcada en el mapa, resultó ser un lugar muy animado. Además de las personas que pueden ser vistas como civiles a primera vista, en este pequeño pueblo, se pueden ver hombres armados con armaduras, armas y portando arcos largos en todas partes. Y poder aparecer en una escala tan grande en el pueblo, excepto. Para los nobles locales además de las fuerzas armadas, solo hay mercenarios contratados legalmente que deambulan y actúan solo por dinero. El pueblo frente a nosotros está estacionado con un grupo de mercenarios de más de 200 personas, y el grupo de mercenarios consume mucha comida y artículos de primera necesidad todos los días, lo que trae muchos problemas a los residentes del pueblo que acaban de pasar un buen rato. Cosecha en el otoño, los empresarios cercanos también vinieron aquí uno tras otro. No estoy seguro de por qué el grupo de mercenarios aparece aquí. Deberíamos poder entenderlo después de que nos encontremos con los nobles aquí. Gavin tomó el mapa y lo volvió a comprobar. Oh. Esto es cuero fino. Mientras Arthur y Gavin estudiaban el mapa, Merlin ya había corrido hacia un puesto de cuero en el mercado, tocando el cuero frente a él como si fuera un tesoro. La niña conoce muy bien los productos. Este es cuero crudo de bastante buena calidad. Escuché que apareció un grupo de mercenarios aquí, así que lo traje aquí especialmente para venderlo. ¿Qué tal? ¿La niña ayudó al grupo de mercenarios a comprar? ¿Cómo esta armadura de cuero hecha de cuero crudo puede resistir arcos y flechas? El tío detrás del puesto lo vendía con entusiasmo. En cuanto a resistir arcos y flechas, era solo un argumento de venta. Sí, es realmente bueno. ¿Cuánto cuesta? Solo he estado cosiendo ropa de lino y esas cosas, y realmente quiero intentar hacer una armadura de cuero. Merlin, a quien le encantaba coser y confeccionar ropa, ya tenía estrellas en los ojos. Llevaba la vieja raíz del árbol que le dio el hada del lago y la montaña atada a una cuerda a su espalda. A veces Arthur pensaba que en lugar de regalarle una vieja raíz de árbol llamada varita mágica, sería más apropiado regalarle a Merlin una máquina de coser de pie avanzada y de superera, ¿verdad? Aunque no tengo una necesidad especial, si Merlin debes darme una armadura de cuero para defensa propia, no la aceptaré. Te protegeré más en el futuro. Dijo Lancelot, quien todavía llevaba su espada oxidada con una expresión de orgullo en su rostro, como si no estuviera usando ropa de lino sino una armadura dorada extremadamente fuerte. No es que quisiera dárselo a Lancelot. Mientras Merlin decía esto, miró en secreto a Arthur que estaba estudiando el mapa con Gavin. TCH, es solo Arthur. Lancelot chasqueó la lengua y se hizo a un lado. Ah. Van a convertirlo en una cometa de piel de vaca. Gialan abrió los brazos e hizo movimientos como una cometa ondeando al viento. ¿Puede volar algo como una cometa de piel de vaca? Convirtámosla en una armadura de cuero para Arthur. Mientras hablaba, Arthur ya había comenzado a meter las manos en el delantal que colgaba frente a ella. Normalmente metía dinero allí. Bueno, ya que Arthur ya dijo eso, realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. Es solo para satisfacer el deseo de mi hermana de proteger a su hermano. Merlin se sonrojó un poco por alguna razón, pero desafortunadamente se recuperó y puso su mano en el teléfono. Bueno, entre la multitud frente a ella, normalmente pone dinero allí. De hecho, incluso si actúan junto con un caballero famoso como Gavin, algunos de los hábitos icónicos de las chicas del campo que Arthur y Merlin han desarrollado desde que eran jóvenes no cambiaran en absoluto. Por ejemplo, pelean más que pelean. Pensaré en qué comer por la noche y, en lugar de pensar en armas sofisticadas, pensaré en si es necesario lavar la ropa. Eso, uno, dos, tres, tengo tres monedas de cobre aquí. Tengo dos aquí. Merlin puso sus dos monedas de cobre en las manos de Arthuria. Tío, ¿cuánto costaría comprar suficiente cuero crudo para hacer toda la armadura de cuero de la parte superior del cuerpo? Arthuria sostuvo la moneda de cobre y miró al vendedor de cuero. ¿Eh? ¿Dónde crees que es esto? ¿Quieres comprar cuero crudo? Por cinco monedas de cobre. No seas feliz. Cinco monedas de oro son suficientes. No perturbes mi negocio. El jefe agitó su mano, tratando de ahuyentar a Arthuria y Merlin. Cinco, cinco monedas de oro. Obviamente, sin esperar el alto precio del cuero crudo, Arthuria y Merlin se sorprendieron. Aquí, aquí hay cinco monedas de oro. Amabilidad. El dueño de la tienda de cuero quedó atónito por un momento cuando vio que la persona frente a él era una chica vestida como un caballero con armadura. Bedivere. Capítulo 24. Earl Prestor de Wessex, por favor vote por mí. No, este es el dinero del caballero Bedivere, no podemos aceptarlo. Arthuria negó con la cabeza y quiso negarse, pero Bedivere ya había puesto la moneda de oro en la mano del jefe. No importa. De todos modos, el dinero también es la recompensa por la batalla anterior para defender la ciudad. Debe ser compartido por todos. Además, las habilidades de tiro con arco de Arthur son realmente buenas. Como combatiente, una pieza de armadura de cuero es necesario para la autodefensa. Es más, como soldado, el séquito del caballero en debería tener una armadura de cuero. Bedivere explicó con una sonrisa. Dado que se pagó el dinero, no hay razón para recuperarlo del jefe. El jefe cobra el dinero extremadamente rápido. Es broma, puedes volver a encontrarte con un cliente tan generoso en esta vida. Merlin tomó el cuero crudo de la mano del jefe y lo pellizcó. Aunque nunca había tocado el mejor cuero crudo, y mucho menos hecho ropa con cuero crudo, en el momento en que tocó el cuero crudo, el tacto suave y texturizado lo hizo familiar y flexible. La corteza cerebral del cerebro de Merlin, que es responsable de confeccionar y fabricar cuero, se excitó instantáneamente. Es una piel realmente buena. Y bien. ¿Compraste algo bueno? Después de confirmar repetidamente con Gavín, Arthur caminó hacia el lado de Artoria, miró a Merlin sonriendo estúpidamente mientras sostenía un gran puñado de cuero crudo y preguntó de manera extraña. Ah. No es nada. Merlin ató el cuero crudo y miró a Arthur. Por cierto, ¿hacia dónde vamos ahora? Consigue algunos suministros aquí. Después de una noche de descanso, partiremos temprano mañana por la mañana. Si quieres saber la dirección, allí es donde iremos. Arthur señaló en una dirección, que era la dirección de Camelot. Bueno, solo tienes una noche, es un poco apresurado. Merlin bajó la cabeza y pensó por un momento. Es tan bueno, ustedes dos. Betty Veré miró a Merlin y a Arturo con una sonrisa como Daya sintió. No es muy bueno, pero sí demasiado familiar, no. Arthur se cruzó de brazos. Había crecido con Merlin desde la infancia. Por supuesto, los dos eran bastante familiares. En este caso, hay muchas cosas que preparar, especialmente comida dijo Arturia muy seria, y luego comenzó a buscar en el mercado cosas comestibles y baratas, que en realidad sean aptas para viajar. Hay alimentos secos, como pan y carne seca, que se pueden almacenar durante mucho tiempo. No hay necesidad de preocuparse por esto. Los nobles locales nos proporcionarán los suministros necesarios para nuestro viaje. Gavin también se acercó y ella estaba enrollando el mapa y guardándolo. Un mapa completo y preciso era un objeto muy valioso en esta época, y no sería exagerado llamarlo tesoro. Recuerdo que el noble aquí debería ser el conde prestor del reino de Wessex. El caballero Gavin señaló un lugar distante, donde se podía ver vagamente un enorme castillo. Earl Presto, bueno, ¿es alguna celebridad histórica? Arthur frunció el seño y pensó por un momento, pero no pudo encontrar ninguna información útil. Probablemente era un conde relacionado con el rey Arthur o en la historia británica, ¿verdad? Tal vez. Pero en un pueblo pequeño como este, hay un grupo de mercenarios de 200 personas. De hecho, es muy raro. En circunstancias normales, los señores no contratarán grupos de mercenarios para que vengan a sus territorios. Solo cuando ocurra una guerra o una rebelión, algunos señores ricos contratarán grupos de mercenarios para que se sirvan a sí mismos. Aunque la ciudad frente a ellos es una ciudad fronteriza que limita con el condado de Orkney. La relación entre el condado de Orkney y Wessex siempre ha sido buena y no hay posibilidad de guerra. Es matar dragones. Lanzarote volvió con su espada oxidada. Simplemente fui y pregunté a algunos mercenarios. Fueron contratados para matar dragones. ¿Matar dragones? Nunca he visto un dragón. ¿Es una forma de entretener a un noble cuando está aburrido? Gavin sonrió. Lo absurdo de los nobles es incomprensible para la gente normal, Gavin, que ha sido una princesa desde la infancia. Pero están sucediendo muchas cosas ridículas. ¿No son los dragones los guardianes de Gran Bretaña? El simple Gialaam preguntó confundido. Ese es solo el dragón al lado del legendario rey de Gran Bretaña. Los otros dragones son los objetivos de la cruzada en la leyenda. Las escamas de dragón se pueden usar para hacer armaduras legendarias, las garras de dragón se pueden usar para forjar armas afiladas y la saliva de dragón es la legendaria. Materiales medicinales, si te bañas en sangre de dragón, se dice que puedes ganar fuerza y recuperación como la de un dragón. Bediver explicó. De todos modos, vayamos primero al castillo de Lor Presto. Después de que Arthur y su grupo abandonaron la ciudad llena de mercenarios, no muy lejos de Arthur y otros, una niña con cabello verde y cabeza de hongo, de unos seis o siete años, asomó la cabeza. ¿Están aquí esos dos tipos que acosaron a Coco? Aquí está la oportunidad de venganza de Coco. El castillo del conde de Presto está ubicado en un terreno elevado, no muy por encima de la ciudad. Todo el castillo se ve hermoso y magnífico. Aunque no es tan espectacular como el castillo real en el condado de Orkney tiene practicidad defensiva, el castillo del conde de Presto es el original. La intención del diseño no parece incluir el concepto de diseño de que debo hacer si soy asediado por fuerzas enemigas durante mucho tiempo. El lugar que se suponía que era un foso estaba completamente lleno. Variedades desconocidas de flores florecían fuera del castillo de Arlpresto. Obviamente era la temporada de invierno, pero fuera del castillo, todavía parecía primavera. Las flores están decoradas con hierba verde y arbustos cuidadosamente plantados según el diseño del florista. El sentido artístico del jardín le da al castillo una atmósfera más aristocrática. En los escalones de mármol blanco ya esperaba un camarero pulcramente vestido. Querido caballero Gavín, el conde se enteró de su llegada y específicamente me pidió que lo esperara aquí. Dijo el camarero respetuosamente. Muchas gracias por su amabilidad, L'Oreal. De hecho, estamos viajando a Camelot. Estos son el caballero Bedivere de Gales, Arthur, Arturia y Gaia del castillo de Tintagel. Ravan, Merlin y Lance. Soy el caballero en entrenamiento, Lancelot. Como si no estuviera dispuesta a ser presentada como un papel secundario, Lancelot enderezó su pecho con ropa de lino sucia, colocó su palma sobre la empuñadura de madera de la espada oxidada atada con una cuerda alrededor de su cintura y dijo con orgullo. ¿Eh? Entonces Merlin debería ser un mago practicante. Según Arthur, él es un mago practicante, uuuh. Gialan tenía una expresión inocente en su rostro, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Arthur la cubrió. No. No. Solo piensa en gritar o algo así. Independientemente de si te arrestarán o no, solo pensar que estás a punto de gritar ya es súper vergonzoso. Arthur cubrió la boca de Gialan y gritó. Capítulo 25 Realmente hay un dragón en Wessex. Después de la sencilla falsa en la puerta, Arthur y su séquito siguieron al camarero y entraron al castillo del orpresto. La alta puerta del castillo, de color rojo oscuro, se abrió desde el interior y dos ordenadas filas de sirvientas vestidas con uniformes de sirvienta blancos y negros se inclinaron al unísono. Bienvenidos al castillo del conde presto. Mis amos. Ah. Gracias, gracias. Arturia, quien fue tratada así por primera vez, estaba un poco perdida e incluso se inclinó inmediatamente a cambio. Naturalmente, Merlin y Gialan también sintieron lo mismo. En cuanto a Lancelot, aunque tenía una expresión indiferente. Cara, a juzgar por la forma en que comenzó a silbar en voz baja, también estaba muy nerviosa. Los únicos que están realmente decididos son Gavín y Bedivere, quienes son caballeros. Como caballeros, los nobles los tratarán con cortesía donde quiera que vayan. En el campo de batalla, incluso si los caballeros son capturados, nunca serán ejecutados ni asesinados. Como héroes la presencia. Entonces, eso es. Oh. Es una sirvienta vestida de blanco y negro. Es una lástima que este mundo no tenga medias de algodón, de lo contrario sería perfecto. Por cierto, los zapatos de cuero negro son absolutamente indispensables. ¿Cómo podemos reparar este mundo por completo? ¿De arrepentimientos? Arthur apretó los puños, con el rostro lleno de dolor. Estaba claro que estaba a solo un paso del cielo. Oh. El estilo de este invitado es bastante alto. Aunque el invitado está vestido como un plebeyo, creo que un plebeyo que puede caminar con el caballero Gavín no es un plebeyo común y corriente. Al final del grupo de Bienvenida de las Sirvientas, con el amplio y glorioso salón y la escalera de caracol de color blanco puro como fondo, hay una mujer cuyo cuerpo entero brilla con la luz de las estrellas. Su largo cabello negro y ondulado cubre la piel de zorro. En el hombro izquierdo, la piel de zorro entrecerrada parece como si realmente hubiera un zorro acostado sobre sus hombros, vistiendo un vestido de noche negro gótico alternativo, con una falda plisada ondulada y esponjosa y una cintura ajustada que deja al descubierto el pecho de la mujer. La escala magnífica, la mujer. Frente a mí, hay una dama noble del libro de texto. Gracias por su hospitalidad, Lord Presto. Pido disculpas por los problemas que le he causado aquí. Gavín se inclinó e hizo una reverencia, mostrando una perfecta etiqueta aristocrática. Como cabeza de la familia Presto, Catrana acaba de hacer un pequeño trabajo. Después de todo, es probable que uno de los dos caballeros, Gavín y Bedivere, sea mi rey en el futuro. El conde Presto, o la condesa Presto, Catrana Presto, se tapó la boca y sonrió tan hermosamente como un ruiseñor, lo que hizo que la gente se sintiera bien. Gracias de nuevo, probablemente interrumpiremos por una noche y saldremos nuevamente temprano mañana por la mañana. ¿Eh? ¿Estás tan ansioso? Pero no hay nada que puedas hacer. Después de todo, la espada en la piedra para elegir al rey está en Camelot. Cuanto antes llegues a Camelot, mayor será la posibilidad de convertirte en rey de Gran Bretaña. Entonces, prepararé los suministros que necesitas en el camino lo antes posible, no te niegues, este es un regalo de la familia Presto para expresar su admiración por tu caballerosidad, caballero Gavín. No hay nada de lo que dijo Catrana que alguien pueda rechazar. Por cierto, L'Oreal, ¿por qué apareció un grupo de mercenarios en este pequeño pueblo? Escuchamos que apareció un dragón aquí. ¿Es cierto? ¿Necesitas nuestro poder? Bedivere preguntó con preocupación. Si realmente hay un dragón cerca, entonces la situación de los residentes de la ciudad será bastante peligrosa. En otras palabras, todo el reino de Wessex e incluso Gran Bretaña pueden estar en peligro. No es un herbivoro. Tan pronto como Arthur escuchó hablar a Bedivere, su corazón dio un vuelco. Oye, oye. No lo digas casualmente para desencadenar un diálogo de trama secundaria como este. Te meterá en problemas. Pelear con dragones y demás, piénselo, es como matar al líder del perro en un instante. Bueno, es verdad. Recientemente, escuché rumores de haber visto un dragón negro. Aunque no lo vi directamente, nuestro rey de Wessex todavía estaba bastante nervioso y asignó directamente a un grupo de mercenarios para que viniera. La búsqueda es solo una parte del grupo de mercenarios en la ciudad, y la mayoría de los miembros están realizando tareas de búsqueda. La condesa prestó frunció el seño, con una expresión angustiada en su rostro. Aunque el aumento de tanta gente genera ingresos considerables en términos de impuestos, el aspecto de la seguridad es muy problemático. Si hay dragones negros o algo así es otra cuestión. Ya le he solicitado a su majestad el rey que retire a los mercenarios. Así que deberías partir lo antes posible, ¿eh? ¿De dónde viene esta raíz de árbol demoníaco? La forma es muy extraña y artística. Catrana Presto todavía estaba preocupada cuando dijo esto, pero cuando sus ojos se posaron en Merlin, o en otras palabras, las raíces detrás de Merlin, hizo una pausa y extendió la mano como si quisiera tomarla directamente. Raíces, pero pronto volvió a poner sus manos en su cabello, peinando hacia atrás su largo cabello negro. ¿Es esto? Es mejor decir que lo obtuve por casualidad o como un regalo de otra persona. Merlin se volvió para mirar la raíz detrás de él. Aunque fue dada por el Hada del Lago, según el Hada del Lago, ella solo estaba ayudando a preservarla. Esta raíz era originalmente cosa de Merlin. No recuerdo cuando tenía raíces de árbol. Cuando era niño y jugaba juegos de lucha de caballeros con Arthur, tenía mi propia arma exclusiva, una pequeña rama, y era muy popular en ese momento. Lancelot miró a Catalana y entrecerró ligeramente los ojos. Bueno, es realmente hermoso, ah. Es cierto. Lo recordé. Catrana pareció recordar de repente algo importante, su expresión un poco aterradora y de pánico. Esta mañana, justo ahora, recibimos información precisa de que el dragón negro realmente pudo haber aparecido. De hecho, el grupo de mercenarios es solo un soldado común. Si hay caballeros presentes, las posibilidades de ganar deberían ser mayores. En esta ciudad, los residentes también están muy asustados. ¿Eh? ¿Pero no planeaba simplemente solicitar a su majestad el rey que retirara a los mercenarios? Dado que la situación se ha vuelto tan urgente. Aretoria quedó atónita por un momento, un poco confundida. De hecho, retira a los mercenarios y luego solicita otro ejército más poderoso, como los caballeros directamente bajo su majestad el rey. Si el oponente es un dragón, si la unidad de combate básica no es un dragón, no importa cómo pienses si puedes, solo habrá un callejón sin salida. Sería mejor asignar un mago o algo así. Catrana aplaudió y lo dijo. Cuanto más escuchaba a Arthur, más sentía que algo andaba mal. ¿Es este el desarrollo de una trama secundaria completa? Si esta conversación continúa. Entiendo. Entonces, deja que mi poder se convierta en un escudo para proteger a la gente común. Bedivere lo dijo. Como caballero, no puedes ignorar al dragón. Gavín dijo con sentido de justicia. Ja ja, interesante dragón negro. Que sea la primera página de mi leyenda de Lancelot. Lanzarote, sosteniendo una espada oxidada y vestido con harapos, dijo esto. Entonces, vamos a luchar contra el dragón negro. Arthur tenía una expresión sombría en su rostro y aceptó irse al día siguiente. Capítulo 26. Entrenamiento mágico de caballero. Por favor dame un boleto mensual. Aunque no se vio la sombra del dragón negro, ante la insistencia de Gavín, Bedivere y Lancelot, todos decidieron quedarse unos días para confirmar si el dragón negro representaba una crisis, o en otras palabras, realmente hay una dragón negro. Como había decidido quedarse y ayudar, Catrana naturalmente arregló habitaciones para todos. Originalmente, a Gavín le preocupaba que Catrana organizara a Arthur y a los demás en la habitación de los sirvientes debido a su ropa, pero resultó que esas preocupaciones eran completamente innecesarias. El castillo de Catrana obviamente tenía muchas habitaciones vacías. Arthur, Lancelot, Artoria, Merlin y Griega. Todos Halakhan tienen sus propias habitaciones separadas y las condiciones de alojamiento son bastante buenas. Finalmente, al encontrar un ambiente cómodo para vivir, Gavín también reanudó el entrenamiento de Arthur. De hecho, durante el viaje, Arthur nunca había oído hablar de la práctica del movimiento de espada de Arthur, y solo practicó el movimiento de espada. Esta vez, lo que Gavín quiere enseñar es algo esencial. Parte del entrenamiento de los caballeros, el uso del poder mágico. Entonces, ¿es realmente mágico? Merlin preguntó seriamente mientras sostenía su raíz. Sabiendo que Gavín quería leyendar la magia, algo que existía como un mito a los ojos de Merlin, Artoria y Callahan, todos se reunieron a su alrededor, incluido Lancelot. Por supuesto que la magia existe. De hecho, la magia existe en cada uno de nuestros cuerpos. Sin embargo, algunas personas pueden percibir fácilmente la existencia de la magia. Este tipo de personas tienen más probabilidades de convertirse en magos o caballeros. Magia como maestro, solo necesitas para encontrar un mentor que esté dispuesto a enseñarte. No habrá ningún problema si aprendes los hechizos y encantamientos, pero como caballero, además de tu propia fuerza, también necesitas ser conferido por el rey. ¿Significa esto que los caballeros deben ser nobles? Preguntó Arturia con dureza. Bueno, en cierto sentido es cierto, pero no es absoluto, como Bedivere. ¿Eh? ¿No es Bedivere un noble? Lancelot estaba un poco sorprendido. Lancelot, que creció en un pequeño pueblo en el fin del mundo, no era mucho mejor que Arturia en términos de conocimiento. Bueno, no soy un noble y nunca he sido canonizado por el rey. De hecho, incluso que me llamen caballero es algo que no sé cuándo comencé. Bedivere tenía una expresión de no lo tengo muy claro en absoluto en su rostro. Ah, es decir, me convertí en caballero simplemente porque hice demasiadas cosas buenas y me hice famoso. Artur reveló la verdadera razón por la que Bedivere se convirtió en caballero. Así es, incluso si no eres un noble, si tu fuerza y reputación han alcanzado el nivel de un héroe, serás llamado caballero. Caballero es el reconocimiento del más alto honor de un guerrero. Gavín continuó. En realidad, he leído en muchos clásicos antiguos que aquellos que son llamados héroes pueden convertirse en seres llamados espíritus heroicos después de la muerte, y las armas que usan pueden seguir existiendo. Por supuesto, solo pueden existir armas del nivel noble fantasm. De hecho, cualquiera que se convierta en un espíritu heroico tendrá un noble fantasm. Dios mío, el autor del clásico que estás leyendo se llama Nasu Musrón. No sé por qué le preguntaste a Artur, pero no sé quién es el autor y el nombre es tan extraño. Gavín la dio la cabeza, como si realmente no lo supiera. Estiró un dedo y dijo en voz alta. Bueno, ya sea que el rey te canonice como caballero o te conviertas en un héroe y seas elogiado como un caballero, tu propia fuerza no puede ser ignorada. Si quieres tener una fuerza fuerte, debes aprender a usarla. La magia. Capítulo 27 Monstruos de la Inercia Histórica. Por favor dame un boleto mensual. Aunque Gavín lo dijo de manera muy simple, controlar el poder mágico es un paso necesario antes de convertirse en caballero, pero cuando realmente se hace, no es tan simple. Si hay caballeros que no siguen la ruta heroica, sino la ruta noble, entonces los hijos de los nobles vivirán con el gran señor y se convertirán en sus sirvientes cuando tengan siete u ocho años. En circunstancias normales, este gran señor son sus propios familiares. Aprenderán habilidades sociales básicas de las mujeres del señor y recibirán capacitación básica en el uso de armas y equitación impartidas por el señor. A los catorce años se convierte en séquito y es entrenado por caballeros, la mayoría de los cuales también son caballeros de la misma familia. Un caballero asignado a un séquito continuará su educación juvenil para el séquito. Para los caballeros, los criados son compañeros y sirvientes comunes y corrientes. Los deberes del escudero incluirían pulir la armadura y las armas del caballero, ayudarlo a ponerse y quitarse la armadura, cuidar sus pertenencias e incluso dormir en su puerta para protegerlo. Los escuderos deben ayudar a los caballeros en justas y batallas. Eran responsables de llevar armas y caballos de repuesto, tratar heridas y ayudar a los caballeros heridos a salir de peligro, o darles un entierro ceremonial si era necesario. Por supuesto, como hija de la princesa, Gavín todavía puede disfrutar de un trato especial. Por ejemplo, en el aspecto del séquito, Gavín es directamente el séquito de su padre, y como hija del rey, Gavín parece no tener nada que ver con la diferencia. Y en esta serie de enlaces, el contenido de aprendizaje que lo recorre es como controlar el poder mágico. Controlar el poder mágico no es algo que se pueda dominar de la noche a la mañana. Comencé a entrenar cuando tenía 7 años. Me tomó medio año alcanzar el umbral de usar el poder mágico para fortalecerme. Después de eso, seguí aprendiendo a usar poder mágico para fortalecer armas y usar poder mágico para aprender habilidades que me convengan. Espera, pero por alguna razón, el arma que uso se romperá si está sobrecargada con poder mágico. Es realmente difícil tener tu propio noble fantasma. Gavín suspiró y miró la espada que tenía en la mano, probablemente estimando cuánto duraría la espada. En cuanto a mí, me tomó un poco más de tiempo controlar el poder mágico, alrededor de un año. En cuanto a las armas, no hay nada como la situación que encontró Gavín Knigth. La espada guardiana del fin siempre ha sido muy estable. La espada larga de Bedivere se llama la espada guardiana del fin. No es una espada de caballero ancha y generalmente cuelga de la cintura de Bedivere. ¿Es así? Entonces llamemos a mi noble fantasma, indestructible Lake Light. Lancelot levantó la espada oxidada en su mano y declaró en voz alta, como si liberara su verdadero nombre. La espada larga oxidada de material desconocido brillaba con la luz tenue única de la espada oxidada, o en otras palabras, absorbía la luz. En ese momento, Arthur pensó que la espada oxidada brillaría intensamente. Sin embargo, no pasó nada. La espada oxidada seguía siendo una espada oxidada. Después de dos segundos. Tsk, como era de esperar, será mejor que vaya a la herrería mañana y gaste algo de dinero para comprar una espada nueva. Lancelot miró con disgusto la espada oxidada que tenía en la mano. Oye, sea amable con tus armas. Le dijo Arthur en voz alta a Lancelot. Las armas provienen de socios, ¿verdad? Incluso si está oxidado, puede romperse en un momento. Justo ahora, Cacuiri. Qué guapo, Hialaan apretó los puños y miró a Lancelot con admiración. Hialaan, no hables con idiotas, te infectarás. Merlin empujó a Hialaan detrás de él como una madre con un hijo. ¿Quién es el tonto? Merlin. Lancelot gritó enojado. Poder mágico, Artoria se miró las manos y pensó por un momento. Luego una ráfaga de viento surgió del cuerpo de Artoria y el dobladillo de su vestido de lino remendado se onduló como olas. La luz plateada parpadeó en el cuerpo de Artoria, y la luz se acumuló poco a poco en el cuerpo de Artoria. Parecía que el contorno de los guanteletes plateados, los pechos plateados y la falda de batalla plateada se podían ver vagamente. Se siente tan, tan relajante. Artoria miró su cuerpo con sorpresa. La armadura plateada apenas visible desapareció junto con la luz plateada. En ese momento, todo su cuerpo se sintió mucho más ligero y el poder lleno de su cuerpo se podía sentir muy claramente. En comparación con Artoria, Gavín y Bediver estaban aún más sorprendidos. Ambas chicas miraron a Artoria frente a ellas como si estuvieran mirando monstruos. Justo ahora, lo que pasó hace un momento fue la liberación de poder mágico. Sí, sí, también hay una armadura que encarna poder mágico. Es genial. No lo entiendo en absoluto. Artoria se miró a sí misma con la misma sorpresa. De hecho, por primera vez en más de diez años, Artoria, que no había tenido nada particularmente sobresaliente, descubrió que ella también tenía algo que podía sorprender a los demás. Esto está más allá de las palabras. Si no nos hubiéramos conocido desde hace tanto tiempo, habría pensado que eras un espía del país enemigo. El rostro de Gavín se puso un poco pálido y pudo sentir claramente su miedo. No, 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 si realmente tienes esa habilidad, sería una lástima ser un espía. Bediver lo dijo muy claramente. Artoria es tan asombrosa. ¿Cómo lo hiciste? En comparación con la apariencia fría de Lancelot, se puede describir a Artoria como una persona que sorprende a todos con sus habilidades. Gialaán, ven y prueba, Gialaán, ven y prueba también. Gialaán, que parecía emocionado, también imitó a Arturia. Cerró los ojos, apretó sus pequeños puños con fuerza e hizo un sonido como ooooh. Después de unos diez segundos, la cola de caballo cepillada se levantó ligeramente. Oh. Lo siento. ¿Es esto magia? ¿Oye? Gialaán también puede sentirlo. Yo también lo intentaré. Merlin miró a Gialaán con sorpresa y luego cerró los ojos. Casi en ese momento, un fuerte viento casi hizo que todos no pudieran abrir los ojos, y el polvo en el suelo explotó instantáneamente, emitiendo un silbido. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esta magia. Gran mago. Gavín y Bediveré miraron a Merlin con incredulidad. Después del fuerte viento causado por la magia, Merlin estaba envuelto en una túnica larga de color rojo oscuro, y el sombrero de mago negro con una punta afilada era demasiado grande en la cabeza de Merlin. ¿Esto? ¿Qué es esto? Merlin miró la túnica y el sombrero de mago que aparecieron en su cuerpo con cierta sorpresa. La túnica estaba usada directamente por fuera de la ropa de lino de Merlin. Merlin extendió la mano y tocó la tela de la ropa. Tsk, se siente perfecto. Dijo Merlin. Capítulo 28 ¿Soy el único que me culpa? Tsk, se siente perfecto. Eso no es a lo que deberías prestarle atención. Tonto Merlin. Aunque Arthur sabía que el poder mágico de Merlin no debería ser demasiado débil, después de todo, él era el mago más poderoso en las leyendas británicas y un gran ser que podía estar a la par del hada del lago. La primera vez, se lo puso directamente. Usando una túnica mágica, según Gavini Bedivere, esta es la encarnación del poder mágico después de que se libera el poder mágico. Aunque no lo es hasta cierto punto, sigue siendo muy poderoso, ¿verdad? Esto, esto, es este un nuevo profeta que aparece. Bedivere miró a Merlin estupefacto, como si estuviera mirando a algún ser noble. Merlin, debes partir conmigo inmediatamente hacia la capital imperial de Camelot. Gavini se levantó emocionado y miró a Merlin. ¿Oye? Espera, espera, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Dónde están Arthur y los demás? El sombrero de mago de Merlin estaba inclinado hacia un lado, y ella rápidamente lo enderezó. La urgencia de Gavini la abrumó un poco. Si Arthur y los demás pueden alcanzarnos más tarde, no será demasiado tarde. Espera, Gavini, aunque no sé qué es tan urgente, debería pedirle a Merlin su opinión. Arthur se levantó y agarró la muñeca de Gavini. Además, como caballero, cumplir las promesas también es un caballero. ¿Verdad? Ya que le prometiste al conde Catlana que te ayudaría a lidiar con el dragón negro, no puedes romper el acuerdo por muy ansioso que estés. Ah, lo siento, me olvidé del credo del caballero en el calor del momento. Efectivamente, todavía tengo muchos defectos. Después de calmarme, Gavini miró a Arthur con cierta gratitud. No puedo culparte. Después de todo, Merlin podría ser el profeta legendario. Bedivere hizo un gesto con la mano. ¿De qué leyendas has estado hablando desde hace un momento? ¿Qué es? Artoria no sabe nada sobre leyendas. Por supuesto, a Artoria no le interesan mucho las leyendas. Lo que importa es si el trabajo agrícola se ha completado. ¿Dónde ha ido a jugar el hermano menor, etc.? Pero esta vez se trataba de Merlin, así que no podía ignorarlo. Esta es una leyenda sobre el rey de Gran Bretaña. Se dice que durante la época más turbulenta en Gran Bretaña, aparecerá un rey de Gran Bretaña destinado. El profeta guiará el camino del rey. Con los esfuerzos conjuntos del rey y el profeta, Gran Bretaña avanzará hacia la gloria. Lancelot miró a Merlin con seriedad. Además, estoy destinado a convertirme en el primer caballero y ayudar al rey de Gran Bretaña a derrotar a todos los enemigos. La última frase de Lancelot obviamente no forma parte de la leyenda, pero fue añadida por ella misma. Guiando al rey de Gran Bretaña o algo así, ni siquiera lo sé. Merlin, que ya estaba en un estado de completa confusión, se escondió detrás de Arturo y pellizcó la esquina de la ropa de Arturo. Parecía que Merlin estaba asustado y lo había hecho. Mucha sangre en su cuerpo. La túnica mágica y el sombrero de mago que encarnaban el poder mágico han desaparecido hace mucho tiempo, pero solo es posible. Cuando el poder mágico es tan grande, la posibilidad es relativamente alta. Merlin, no tienes que preocuparte. Además, el poder mágico de Arturia también es bastante alto, y el de Gialaan también es bueno. Originalmente pensé que Arturia puede ser un profeta, después de todo, todos tienen bastante talento. Gavín consoló a Merlin y obviamente Gavín también sabía que había asustado a Merlin, o en otras palabras, era la leyenda la que asustaba a Merlin. Esto es bastante normal. Un día, una chica que nunca ha estado expuesta a escenas importantes es rescatada por el hada en el lago y le da una barrita extraña que parece la raíz de un árbol. Ella también afirma que esto es lo tuyo. Uno cosa ya puede generar mucha presión para una chica que no tiene puntos fuertes excepto confeccionar y confeccionar ropa, e incluso tiene mucho menos conocimiento que la gente común. A una chica como esta de repente se le dice, es muy probable que lo sea. Una especie de profeta, un guía que guía el camino de todo el rey de Gran Bretaña. La razón por la que no colapsa es porque está detrás de Arturo. ¿Qué significa el rey de Gran Bretaña para Merlin? No era diferente del dios ilusorio que Merlin nunca había pensado en el rey de Gran Bretaña en su vida. Así es, independientemente del profeta que guía al rey de Gran Bretaña, Merlin es nuestro socio. Si ella no quiere ser un profeta, nadie debería obligarla cuando se trata de proteger a sus socios, Arturia es extremadamente decidida. Hialaan también lo cree. Bueno, después de todo, las leyendas son solo leyendas. Si las leyendas se consideran toda esperanza, entonces este país estará en una situación muy mala. La primera vez que pienso en Merlin como un profeta, me siento realmente avergonzado. Su cabeza y miró. Ven a arrepentirte. Así es, si realmente llegamos al punto en que tenemos que confiar en las leyendas, sería realmente malo. Gavin sonrió burlonamente. La situación actual en Gran Bretaña ciertamente no es optimista internamente. Cada reino tenía sus propios pequeños planes, y hubo invasiones anglosajonas desde el exterior. Aún así, no llegaron al extremo de depositar sus esperanzas en una niña, incluso si el poder mágico de la niña era tan aterrador que solo Gavin tenía. Lo he visto en su situación de vida. Parece que todos han recuperado la compostura. Dado que Merlin, Arturia y Hialaan pueden hacer esto en Chengdu, no hay ninguna razón por la que yo, como primer caballero, no pueda hacerlo. Es mágico. Lancelot cerró los ojos fácilmente y luego, una luz negra salió de su cuerpo y el poder mágico se liberó en un instante. Sin embargo, aún no ha llegado al punto en que se pueda encarnar el poder mágico. Respecto a esto, Lancelot solo puede aceptarlo con la lengua. Son ustedes, realmente todos monstruos. Gavin ya sentía que toda su visión del mundo había sido reescrita. Arturia, Hialaan, Merlin y Lancelot eran de la misma aldea frente a él, y cada uno de ellos sintió su propio poder mágico en un instante, y lo hizo. Se libera poder, el poder mágico de Arturia es tan poderoso que comienza a manifestarse vagamente en una armadura, y el poder mágico de Merlin es tan poderoso que solo puede describirse como una leyenda. La primera vez que siente el poder mágico, se convierte en un demonio dentro de un. Segundo, olvídate de la percepción, al segundo siguiente el poder mágico se libera y se encarna en un sombrero de mago y una túnica mágica. Con esta habilidad, aparte de no poder usar ningún hechizo ni encantamiento, Merlin no es diferente de un gran mago. Finalmente es mi turno. Si todos pueden hacer esto, yo, llamado Arthur, tendré el aura de un protagonista histórico, jaja, ya he pensado en volar el castillo cuando se libere mi poder mágico. Es una escena de vuelo, ten cuidado. Tan pronto como Arthur terminó de hablar, Gavin y Betty Veré parecían nerviosos. Después de todo, acababan de ver cuatro monstruos, y un quinto no era imposible. Tal vez la comida en esa aldea estaba hecha especialmente para crear monstruos, ah. Escuché a Arthur ya decir que el maíz del campo es bastante delicioso y que no es un problema comer cientos de ellos al día. Artoria, Merlin y Halaan también parecían nerviosos. En su impresión, no había manera de que Arthur no pudiera hacer cosas que ellos mismos podían hacer, especialmente Artoria. Aunque Lancelot no mostró ninguna expectativa, calmó su respiración y tensó su cuerpo, obviamente preparándose para la poderosa onda de choque cuando se liberó el poder mágico de Arthur. Uh. Al igual que los gritos que gritaban los protagonistas masculinos de los cómics de sangre caliente en Hump, Arthur instantáneamente sintió la magia en su cuerpo durante los gritos, probablemente. Bueno, la sensación de picazón en la espalda debería ser la sensación de poder mágico, simplemente sigue esta tendencia y amplifica completamente esa sensación y pruébalo, TSK, porque te pica cada vez más. Es una señal. Que el poder mágico está a punto de abrirse paso. ¿Cómo puedo solucionarlo? No deberían ser pulgas o algo así. Aunque llevo varios días sin cambiarme de ropa, si es solo un poquito, no funciona, si sigue así. Esto, no podré controlar el esfínter, las cosas que salen de abajo no deberían gritar magia o algo así. Eso. La voz tranquila de Gavin surgió. No importa incluso si Arthur no puede sentir la magia por un tiempo, aunque las personas con buenos talentos pueden sentir la magia por primera vez, pero la vida no puede depender completamente del talento, ¿verdad? Vida todavía hay muchos factores, como el trabajo duro, la suerte, etc. Sí, Arthur, tus arcos y flechas son bastante precisos. No es necesario tener un poder mágico fuerte para convertirte en un caballero, ¿verdad? Ser arquero también es una buena elección, Bediver eligió sus palabras con cuidado. No te desanimes. Hermano, el poder mágico no es tan bueno. La forma en que Artoria le dio un impulso a Arthur fue bastante torpe. Para Artoria, quien casi materializó la armadura de una vez, el poder mágico ciertamente no fue nada sorprendente. Vamos, Arthur. Gialan animó alegremente a Arthur. Está bien. Es bastante seguro ser arquero. Además, no necesitamos pelear. De hecho, podemos darnos la vuelta e irnos a casa ahora, ¿verdad? Arthur parecía estar muy ansioso por regresar a casa. Arthur miró a Merlin. Efectivamente, el amor otorgado por la historia era demasiado pesado. Al darse cuenta de una túnica mágica y un sombrero de mago, un talento como el de un genio, veo que es demasiado pesado. Ah, ja, ja, ja. No importa, incluso sin poder mágico, sigues siendo un fuerte oponente de mi Lancelot. Aunque sé que Lancelot es raro y me consuela sinceramente, no puedo ser feliz pase lo que pase. Hablando de razones, es. Ah, eso es todo. Resulta que soy el único que es un pescado salado. Aunque es completamente posible que un arquero desarrolle una habilidad mágica como control infinito de la espada, a juzgar por la coincidencia de la historia, podría ser posible, pero no debería el hombre llamado Arthur usar la magia. Ah, a la ruta del rey caballero superior. Después de darse cuenta de que podría ser completamente mediocre en términos de magia, Arthur cayó en la contemplación de la vida. Soy un pescado salado, un pescado salado, un pescado, ah. Capítulo 29 La poción mortal de Coco. Incluso un pescado salado tiene la dignidad de un pescado salado, como un pescado salado que empuña una espada de mil palabras. Creo que mientras trabajes duro, puedes superar a aquellos con talentos extraordinarios. Incluso las personas con talento trabajan duro, pero mientras trabajes más duro, incluso las personas con talento pueden superarse a sí mismas si simplemente trabajan duro. Con sólo unas pocas palabras, si dices eso, puedes negar tu propia perseverancia, incluso si. Ah, este mundo está lleno de malicia, lo siento. Después de blandir desesperadamente sus espadas mil veces y no poder levantar los brazos debido a la fatiga, Arthuria, Lancelot y Halakan ya habían blandido sus espadas un número de veces cercano a los cinco dígitos. Así que esta es la habilidad básica del entrenamiento de caballeros. Arthuria, que ya había contado más de cuatro mil, simplemente sudó un poco. Su fuerza física después de ser bendecida por el poder mágico estaba más allá de la comprensión de la gente normal. En este momento, Arthuria podía competir como cuando Gawain se enfrentó a la bruja Coco. Igual, puede saltar unos metros de altura a voluntad. Merlin parecía incapaz de controlar su poder mágico para fortalecer su fuerza física. Sin embargo, rápidamente dominó enfocar el poder mágico en la varita raíz. Sin embargo, no conocía hechizos ni encantamientos, y la varita mágica no era más que una varita luminosa enorme. Después del entrenamiento, Catlana entretuvo a Arthur y otros y tuvieron una cena suntuosa. Durante la cena, Catlana proporcionó cierta información sobre el dragón negro. De hecho, fueron sólo avistamientos de granjeros cercanos. Son sólo testimonios, no información realmente útil. En absoluto. Después de deliberar, Arthur y su grupo decidieron esperar a que el grupo de mercenarios que salió a buscar e investigar regresara antes de partir y continuar hacia Camelot. Cuando Arthur y otros estaban cenando con el conde Catlán en el salón del castillo, ráfagas de humo blanco de varios colores salieron de la pintoresca puerta de madera en el último piso de la torre más alta del castillo. Un extraño olor acre flotaba desde las grietas. La puerta de madera, y de vez en cuando se oía un ligero sonido. En el centro de la habitación se encontraba un crisol enorme que se estaba calentando, el cual no era muy grande. Al lado del crisol había una mesa enorme, que estaba llena de diversos utensilios, tazas y pequeños animales. En la mesa casi se pueden encontrar dagas, diversas vallas, verduras y otras pequeñas cosas comunes que puedes encontrar en la vida diaria, mientras que otros lugares de la habitación están llenos de todo tipo de cosas extrañas. Los armarios para las botellas de pociones están tan llenos, que no hay lugar para que se pongan de pie, y algunos armarios están llenos de todo tipo de libros. Varias lámparas de aceite estaban encendidas en la pared, dibujando una figura alargada en el centro de la habitación. Bueno, deja que Coco eche un vistazo. La persona de la sombra larga tiene una cabeza de hongo verde y lleva un traje de lolita gótica. No, viendo la edad de la niña, solo tiene seis años. Es como el tipo de falda tuturrosa que los estudiantes japoneses de jardín de infantes suelen usar en generaciones posteriores. Bueno, pon un trozo de piel del pie de una hermosa niña de doce años, para conmemorar el año en que se transformó de lolita a niña, ¡Oh! Hay una explicación tan detallada. Coco suspiró con los ojos bien abiertos y luego arrojó un pequeño trozo de algo dentro. El crisol emitió un sonido suave y un humo rosado se elevó en el aire. Entonces, ¿una gota de la primera sangre menstrual de una niña? ¿Sangre menstrual? ¿Qué es? La buscaré. Coco entrecerró los ojos y rebuscó en la mesa, y luego vio una pequeña botella de sangre roja pegada al cuaderno. ¡Ah! Lo encontré. ¿Es la sangre que dejó la herida? Olvídalo, solo una gota. Coco sostuvo la botella pequeña y la vertió con atención. El líquido rojo fluyó lentamente a través de la botella y se acumuló en la boca. ¡Ja ja! La poción fatal de Coco se completará pronto, solo espera, cualquiera que intimide a Coco pagará el precio, ¡Ja ja ja ja! Coco soltó la risa única de una joven, pero no se dio cuenta que solo debía quedar una gota de sangre, sino que cayeron dos gotas. La sangre menstrual de la niña cayó. Capítulo 30 El objetivo es que no haya vírgenes en el territorio. La noche oscura llega como se prometió después del último rayo del crepúsculo. En el oscuro cielo nocturno, como salpicaduras de tinta, las estrellas como perlas brillantes cubren el enorme castillo con una capa de plata. Básicamente, todas las habitaciones del castillo han apagado las luces. Solo las lámparas de aceite de los pasillos siguen proporcionando una luz débil. El reflejo del jeco se proyecta en la tenue pared amarilla iluminada por la lámpara de aceite, como un dragón oscuro. Los ojos del jeco giran levemente y verticalmente. En forma de pupilas, hay un pequeño cuerpo vagamente impreso. El hombre en la oscuridad caminó paso a paso hacia la puerta de una habitación, levantando su falda esponjosa. Cada paso era tan cauteloso como un gato encorvado. Cuando se dirigió de puntillas hacia la puerta de la habitación, escuchó un sonido proveniente del interior. La persona parada en la puerta era Coco, quien ya había preparado la poción. Etcétera. ¿Por qué este tipo llamado Arthur no se ha acostado todavía? Coco chasqueó la lengua e hizo un leve sonido de corte. De hecho, cuando fue a la habitación de Gavin antes, ya se había encontrado con contratiempos. Como caballero, Gavin no estaba muy alerta. Coco acababa de acercarse a la puerta cuando Gavin ya se había despertado. Date prisa, probablemente te pillarán con las manos en la masa. El sexto sentido del caballero es realmente terrible. Efectivamente, envenenamiento o algo así, buscar un caballero es la elección equivocada. Pero no importa, hay un tipo que se parece a U. Sin embargo, el pájaro todavía no parecía estar dormido. Todavía no puedo sentir el poder mágico, debe tener algo que ver con el poder de la espada de la victoria diez veces prometida en mi cuerpo. Arthur estaba sentado en la cama mirándose las manos, bastante preocupado. Realmente, obviamente es un complemento poderoso, pero si el efecto secundario es la duración de la vida, no es diferente de darte una daga cubierta de veneno. Después de todo, si tienes una daga cubierta de veneno en tu mano, la tomarás. Si no puedes evitarlo, lámelo con la lengua, ¿verdad? No pienso en arqueros en absoluto. Si no te conviertes en caballero, ¿cómo puedes convertirte en noble? Si no te conviertes en noble, ¿cómo puedes ejercer el derecho de la primera noche en el territorio? Si no tienes derecho a la primera noche en el territorio, ¿cómo puedes lograr el objetivo de no tener vírgenes en el territorio? Arthur apretó los dientes y maldijo. Espera. Debo convertirme en caballero. Debo hacerlo. Para la primera noche del territorio. Arthur en la habitación todavía estaba en su apasionada fantasía, mientras que Coco afuera de la puerta estaba un poco impaciente. De hecho, Coco no podía entender nada de lo que Arthur decía. Ese, humo de sueño. Coco rebuscó y encontró algo parecido a una jeringa pequeña. La puso en el hueco de la puerta y la sopló suavemente. El humo de la jeringa fue enviado repentinamente a la habitación de Arthur, pero Arthur no lo notó en absoluto. Después de esperar diez minutos, Coco empujó ligeramente la puerta e hizo algunos ruidos ligeros, pero no escuchó ninguna respuesta desde el interior. El humo funcionó. Tía mayor. Coco entró en la habitación oscura, sacó la poción preparada de antemano y caminó paso a paso hacia el inconsciente Arthur. Un pájaro negro sin nombre estaba sobre el tronco de un árbol desnudo. Las últimas hojas caídas de las ramas giraron y cayeron. El pájaro negro inclinó la cabeza y sus pupilas negras miraban fijamente la ventana frente a él, el sol. Acarició las sábanas blancas, al igual que la colcha de colores cálidos añade poco calidez a la gente en la cama en invierno. Arthur abrió un poco los ojos y vio el cielo azul con capas de nubes blancas que rodeaban el cálido sol de invierno, haciendo que el cielo frente a él fuera menos deslumbrante. Ah, ya amanece, pensó Arthur. Capítulo 31 El paraíso de las doncellas. Después de acostarse en la cama con los ojos abiertos durante 30 segundos, Arthur se sentó y sintió que su pecho estaba un poco pesado, pero no lo miró. Probablemente se debió a la presión mientras dormía. Ojos, la cabeza de Arthur, la mente de Rilla también estaba llena de preguntas sobre qué hacer con su talento por no tener absolutamente ningún poder mágico. Ah, como era de esperar, todavía estoy bajo mucha presión porque soy un pez salado. Entre tantos genios, ¿es realmente necesario que exista el pescado salado? Si sigo pensando en ello, siento que ya no tengo el coraje de vivir. Arthur suspiró y se frotó la cara. En el momento en que levantó las manos, se sintió un poco confundido. Sus manos son tan blancas y tiernas. En el momento en que sus manos tocaron sus mejillas, Arthur quedó completamente atónito. ¿Eh? La piel se siente casi igual, pero ¿por qué mis manos se ven tan tiernas? Arthur se puso de pie de repente y sintió que algo temblaba con fuerza en su pecho en su campo de visión, pero no había ningún sentimiento especial en su cuerpo. ¿Qué estaba pasando con este sentimiento extraño sin precedentes? Arthur rápidamente corrió hacia el espejo. Estoy tan jodido con Poi. Frente a los ojos de Arthur, lo que aparecieron fueron músculos del pecho altos y rectos. No, 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 ese tamaño ya no se puede llamar músculos del pecho. Aunque no se han expandido por completo, son frutos verdes de 15 años. Cuando vio a Sabu, la camisa estaba ligeramente estirada, y la sensación de pesades en el pecho en ese momento provenía del tejido extra graso. Aunque estaba claro que se trataba de tejidos grasos, que en realidad eran similares a la grasa de los brazos, cuando no estaban. Reorganizado en la forma frente a los ojos, después de tomar la forma, se convertirá en la fuerza impulsora para que innumerables héroes luchen en el campo de batalla. Sí, por el bien de lo que está frente a ti, será la fuerza impulsora que no dudará en destruir el país. Llevando una fuerza tan pesada durante la noche, no es de extrañar que mi pecho esté temblando. Espera, ahora no es el momento de suspirar por esto. ¿Cuál es la situación con un Opa a gran escala que aparece frente al cofre? Pero cuando Arthur se acercó al espejo para confirmar, descubrió que Opa y en el espejo no existía en absoluto. No había ningún toque especial en sus manos. Calma. Calmarose. Arthur le dio unas palmaditas en la cara y primero determinó dónde estaba. En una sola habitación de más de 40 metros cuadrados, las paredes de las que colgaban pinturas al óleo estaban pintadas de blanco con materiales desconocidos, igual que la tez actual de Arthur. No está mal estar en mi propia habitación, lo que significa que no he viajado en el tiempo al cuerpo de una chica extraña. Sigue siendo mi propio cuerpo, el rostro de Arthur se puso pálido y tembló, desabrochándose los pantalones. Y luego. Me follé a mi VDI dos veces. ¿Puedo ver mi pene? Afortunadamente, puedo verlo y tocarlo. Arthur quedó atónito por un momento. Su pene no desapareció visualmente. Este era un sentimiento muy extraño, en términos de visión, se convirtió completamente en una niña, pero en esencia, todavía tenía el cuerpo de un niño. Si no te tocan ni te ven ahí abajo, será así. En este caso, puedo ser considerado como ¿ayudarla? No, 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 no debería considerarse como una ayuda para ella. Después de todo, no tengo abulón y todavía soy un niño. Visualmente parece una niña. Después de dormir y despertarme, me convertí en una chica con cabello al estilo europeo. Arthur pensó que sí. De todos modos, busquemos algo de ropa que nos quede bien primero. Arthur miró el armario de la habitación, y después de rebuscar un rato, sacó un traje de sirvienta blanco y negro. Como parecía una niña, no podía usar su propia ropa hecha jirones, porque en el espejo puede estar ropa ahí. Visto en la habitación aunque es solo un efecto visual, todavía te da vergüenza que te vean, ¿verdad? Parece que no hay otra ropa. Pongámonos esta primero. La ropa de Lino original realmente no le queda. Aunque Arthur no quería admitirlo, ya era lo suficientemente egoísta como para tratar a su hija. El cuerpo visual se siente ocupado. No mucho después de que Arthur se pusiera su uniforme de sirvienta, escuchó un crujido detrás de él. Ah, ja, ja, ja. Déjame ser el primero en presenciar el momento en el que te desangras por todos tus orificios, hey. ¿Quién eres? ¿La nueva sirvienta? La persona que abrió la puerta fue Coco con una mirada expectante en su rostro, pero cuando vio a Arthur parado en la habitación, o más bien a una chica extraña que vestía un uniforme negro de sirvienta del castillo, la expresión de Coco cambió de expectante a dudada. ¿Eh? ¿Dónde está el cuerpo? Coco miró a su alrededor pero no pudo encontrarlo, así que miró a Arthur con ojos inquisitivos. Cadáver, cadáver. En el momento en que vio a Coco, Arthur casi inconscientemente quiso gritar pidiendo ayuda, pero el soliloquio de Coco reveló mucha información de inteligencia. Déjame ser el primero en presenciar el momento en el que sangras por tus orificios y mueres trágicamente. Efectivamente, Coco se hizo algo a sí misma, ¿verdad? El resultado esperado fue sangrar por los siete orificios, pero nada de esto sucedió. El resultado fue que ella se convirtió en una hermosa futa. ¿Coco hizo esto? Ella es realmente una bruja. Si todos los hombres de Gran Bretaña se vuelven futa, el mundo colapsará, ¿verdad? Obviamente es una chica hermosa y encantadora, pero tiene que unirse a otra chica hermosa para entrar al palacio del matrimonio. Este no es el amor puro de Lily, sino simplemente porque el hombre que le gusta la está apoyando. Todos los rincones del continente británico. Dejando de lado si pueden tener hijos o no, si dos parejas europeas se juntan, la noche de bodas se volverá muy problemática, ¿verdad? En el futuro, en el campo de batalla, todos los soldados británicos serán hermosas chicas al estilo europeo. No es porque no haya hombres o mujeres más poderosas que los hombres, sino porque todos los guerreros con habilidades de lucha se han convertido en futa, por eso. Obviamente tiene un corazón. Aunque tenía un corazón de lucha, solo podía usar su cuerpo para dedicar su juventud y sangre a la tierra que amaba. Como resultado, los soldados británicos que fueron capturados después de la derrota probablemente sufrirían a causa del enemigo. Soldados por su culpa. Después de todo, el insulto es ayudarla. Tiene que trabajar durante el día y tener relaciones sexuales por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué piensas en eso y de repente quieres rendirte al campamento enemigo? Arthur negó con la cabeza. El fin. Este es definitivamente el final. Arthur pensó horriblemente que si las brujas existieran con solo imaginarlo, Gran Bretaña tomaría pastillas de azufaifa. Antes de que Gran Bretaña termine, Arthur primero debe encontrar una manera de resolver su propio problema. Si el iniciador está justo frente a él y es un poco inteligente, es posible que pueda obtener con éxito alguna información. Después de todo, Coco. Frente a él está clasificada como estúpida, no, la categoría de chicas jóvenes tontas y lindas. Bueno, no vi el cuerpo ni nada, pero vi a una persona extraña que decía ser un niño, pero en realidad era una niña corriendo fuera de la habitación. Dijo que se llamaba Arthur o algo así. Arthur se esforzó por fingir ser humilde. Afortunadamente, después de más de 10 años de ser un bastardo, ya no necesitaba fingir ser humilde. Oye, chica. Podría ser, la expresión de Coco cambió de repente, y luego sacó un libro grueso detrás de ella. Arthur miró la forma mágica de sacar libros frente a él, y así sucesivamente. ¿Cómo se puede sacar un libro tan grande de un lomo tan pequeño? ¿Es un bolsillo mágico instalado en la parte trasera? Como era de esperar, hay una gota extra de sangre, el rostro de Coco se enojó mucho. No es una poción fatal, sino una poción de ayuda visual que dura un día. ¿Qué es la ayuda visual? Capítulo 32 Might Paradise. Como era de esperar, fuiste tú quien lo hizo. Arthur miró a Coco en estado de shock, y al segundo siguiente se dio cuenta de que lo que dijo no era en absoluto lo que debería decir una criada. ¿Eh? ¿Qué hiciste? Coco miró a Arthur extrañada. Hum, ¿qué hiciste? Gotas de sudor comenzaron a aparecer en la frente de Arthur. Si decía algo incorrecto en este momento, probablemente sería asesinado por la bruja Coco frente a él. HMM, muy sospechoso, mantén un ojo en ello. Coco, con cabeza de hongo verde, entrecerró los ojos. Ah. Acabo de recordar que las sábanas de mi cama aún no han sido lavadas. Resulta que es porque tengo pereza todos los días. Realmente ya no funciona. Necesito limpiarlas adecuadamente. De lo contrario, ¿cómo puedo hacerlo? Seré digno del aprecio de Lady Catrana. Mientras Arthur decía esto, recogió todas las sábanas sobre las que había dormido y las sostuvo en sus brazos. Como siempre había sido un bastardo, hizo estas acciones con bastante habilidad. Sí, es verdad. El agradecimiento de la hermana Onixia no puede defraudarse. Coco asintió, dijo con orgullo, luego se dio la vuelta y salió murmurando. En serio, ¿qué diablos es la poción de ayuda visual? Es una poción que ayuda a las personas a levantarse cuando las ven caer. TSK, resulta ser una poción que hace que las personas levanten a las personas que han caído al suelo. Y luego el acusado quedó arruinado. Es una poción realmente genial. En la habitación, solo Arthur quedó atónito. Parecía haber escuchado el terrible nombre hace un momento, ¿verdad? Pero claramente estaba hablando de Catrana. Espera. Arthur de repente recordó en lo más profundo de su memoria que a Onixia, un dragón negro, le gustaba fingir ser un noble humano, y luego usó varios medios para corromper la clase de poder humano. Cuando fingió ser un noble humano, usó Isn. De el nombre, Catrana Presto. Resulta que el conde Catrana Prestor de este castillo es el ser humano que Onixia pretende ser. ¿No es una coincidencia que Onixia sea realmente el nombre del dragón negro? No, espera, es muy posible que Onixia sea solo el apodo de Catrana Presto, ¿verdad? Incluso si hay rumores de que aparecen dragones negros aquí, incluso si se sabe que el dueño de este castillo, Catrana Presto, también es conocido como Onixia. Incluso si tantas configuraciones están en línea con la configuración del personaje de Onixia Black Dragon, eso no significa que Onixia Black Dragon sea otra bruja como Coco, ¿verdad? Arthur, que estaba abrazado a las sabanas, pensó mucho en un instante. En resumen, era mejor contarle a Gavin y a los demás primero. Era mejor informar a un pez gordo como Gavin lo antes posible sobre esta información que estaba llena de conspiración. Ya sea un dragón negro, una bruja o alguna otra identidad, no sería bueno investigar. Arthur abrazó las sabanas, salió de la habitación y luego caminó en dirección a la habitación de Gavin. Ah, todavía tengo las sábanas en la mano. De todos modos, llevémoslas primero a la habitación. Debido a que estaba pensando demasiado, Arthur ya se había olvidado de sostener las sábanas en sus manos. Cuando se dio la vuelta y quiso regresar a la habitación, de repente escuchó un grito detrás de él. Esa persona, el cuarto de lavado está en la dirección equivocada. ¿Eres nuevo aquí? ¿Ah? Arthur fue detenido por el grito, y detrás de él apareció una chica vestida con un traje de sirvienta blanco y negro, con un turbante blanco de sirvienta en la cabeza. Aunque escuché que las cien sirvientas han sido un poco insuficientes recientemente, no esperaba que llegaran nuevas tan pronto. ¿Cómo te llamas? La doncella con un estilo muy de liderazgo se acercó a Arthur, miró la expresión confusa de Arthur y puso sus manos en su cintura. ¿No has tenido algo de formación como empleada doméstica? ¿O es porque acabas de llegar aquí y no estás acostumbrada? Bueno, ven conmigo y te llevaré al cuarto de lavado. La niña no pudo evitar decir, y luego llevó a Arthur hacia el cuarto de lavado. ¿Eh? Espera, espera. Por supuesto, Arthur no quería ir a la lavandería. Quería beber a Gabin para hablar de asuntos nacionales. ¿Puedo darme tu nombre? Preguntó la doncella que abrió el camino sin prestar atención a los deseos de Arthur. Arturo. Arturo. Chan, Arthur Chan. Arthur, que casi reveló el nombre de su hijo, rápidamente añadió una palabra. ¿Qué nombre tan extraño es este? Salsa Arthur, suena como el nombre de una salsa similar a la mantequilla de maní, caviar, etc. ¿A tus padres les gusta mucho la salsa? Es cierto que la gente común comerá salsa toda la vida después de solo un bocado. Un objeto mágico que no olvidarás. Está bien, Arthur Chan, después de todo, debería ser considerada la sirvienta número 101 del castillo. Efectivamente, las sirvientas de este castillo solo eligen chicas jóvenes y hermosas. Dicho. Ah, bueno, no voy a ir a la lavandería. De hecho, todavía no soy una chica en el castillo. Arthur entró en pánico y quiso explicar que la identidad de Catrana Presto era sospechosa, que todo el reino de Wessex estaba en peligro e incluso Gran Bretaña podría estar en peligro. Ahora no era el momento para que él fuera a la lavandería, Gran Bretaña. Tu destino está ligado a ti mismo en este momento. ¿Entiendes lo que te ha confiado el destino? Bueno, después de poner las sábanas en el cuarto de lavado, puedes ir a la casa de baños grande para darte una ducha. Aunque trabajar en el castillo no es fácil, el baño colectivo una vez al día por la mañana es bastante cómodo. Bueno, por por cierto, ¿de qué estás hablando? La doncella que iba adelante se detuvo y miró a Arthur con extrañeza. Por favor, asegúrese de llevarme al baño y al cuarto de lavado. Después de convertirme en empleada doméstica, he decidido dedicar mi cuerpo y mente a este gran trabajo. Dijo Arthur seriamente. ¿Eh? ¿Justo ahora parecías estar diciendo que no eres la doncella de este castillo? No, escuchaste mal. Es mi deseo de toda la vida convertirme en sirvienta en este castillo. Bueno. Necesitas tener esta conciencia. Por cierto, debería cambiarme de ropa cuando me duche. Todos pertenecemos a la misma casa de baños, ¿verdad? Bueno, ¿quieres un cambio de ropa? Tu ropa es bastante nueva, así que no es necesaria. Solo hay una en la casa de baños, así que por supuesto que están juntas. Así que eso es todo. Eso es todo. Oye. Arthur Chan, ¿por qué tienes los ojos rojos? ¿Te ves tan emocionado? Nada. Mayor. Vayamos rápido al cuarto de lavado. Corre hacia adelante. Arturo, no. Dijo Arthur Chan con impaciencia. Capítulo 33 Might Paradice. El paraíso de las sirvientas, este es un lugar que solo existe en las leyendas. En las leyendas, habrá innumerables sirvientas vestidas con uniformes de sirvientas en blanco y negro. Son regordetas o delgadas. La juventud y la belleza son sus temas principales. Frente a ti. El cuarto de lavado del castillo está en una esquina del castillo, donde viven las criadas. Desde el momento en que entras a la residencia, hay carteles por todas partes que dicen a los niños que se detengan. Parece que Katnara se ocupa bien del bienestar y cuidado de los niños. Sirvientas. Para Arthur, todo lo que tenía delante era. Avalon. ¿Ah? ¿Eres nueva? ¡Qué linda chica! Quien habló en voz baja fue la criada con un enorme estilo europeo en el lavadero. Hola, soy el novato Arthur Chan, por favor dame tu consejo. La chica llamada Arthur Chan, si lo agregas a las reglas, es una chica con un pene grande. Miró a la enorme sirvienta europea frente a ella con una expresión débil. Como recién llegada al mundo de las sirvientas, aceptó. Instrucciones de sus mayores, fue increíble. Ah, por cierto, Arthur Chan, ven a bañarte conmigo más tarde. Nunca has estado en una fuente termal, ¿verdad? La enorme doncella europea hizo una propuesta tentadora. Oye. ¿Es realmente posible? Es realmente posible. No hay problema. ¿Eh? Por supuesto que no hay problema. Primero que nada, clasifiquemos estas sábanas. Luego, son sábanas lavadas. Póngalas en esta canasta de bambú. Esta va a ser lavada. Simplemente póngala en esta canasta de bambú. Arthur Chan rápidamente puso la sábana en su mano todavía en la canasta de bambú colocada. Sí, eso es todo, pero es mejor apilarlos juntos. La sirvienta se inclinó y luego comenzó a doblar con cuidado las sábanas de Arthur. La blanca y tierna opa y estaba apretada y deformada bajo el uniforme de sirvienta blanco y negro, y las delgadas hendiduras revelaron una increíble línea de carrera. Debido a que la otra parte también era una niña, la criada no estaba en absoluto preparada. Apilados, apilados juntos. Bueno. Mira, está completamente doblado así. La criada mostró la sábana doblada y luego se levantó. Vamos, el trabajo de hoy casi está terminado, vamos a las aguas termales. Hum. Línea divisoria de la criada. Hum. ¿Nunca has visto a Arthur? Arthuria se sentó en el borde de la mesa del comedor y miró el asiento vacío a su lado, que era donde Arthur debería haber estado sentado. HMM, si lo pones de esta manera, parece que no lo viste. Lancelot, que estaba comiendo muslos de pollo, hizo una pausa. Él no está en la habitación. Probablemente salió a la ciudad. Si es Arthur, es muy posible. Merlin no parecía demasiado preocupado. Para decirlo de esta manera, parece que de hecho es algo que mi hermano menor haría. De hecho, es imposible para él quedarse solo en el castillo. Arthuria asintió. Bueno, vayamos al pueblo más tarde y obtengamos información. Gavín dijo asintiendo. Afuera del restaurante, un grupo de chicas vestidas con uniformes de sirvienta caminaban por la puerta del restaurante una por una, y Arthur-chan las seguía. Oye, Arthur-chan tiene una piel estupenda. Puedes compartir tu experiencia con nosotros. ¿Eh? ¿Experiencia? En realidad no es nada. Pero Arthur-chan es tan hermoso. ¿Dónde está tu ciudad natal? Ciudad natal, ah. Arthur estaba atónito, como si se hubiera olvidado de algo importante. Capítulo 34. Ciudad natal. Arthur-chan levantó un poco la cabeza y pensó en ello. ¿No es un paraíso para las sirvientas? Las chicas frente a mí y la sirvienta paraíso que sigue son mi ciudad natal. Ah, mi ciudad natal es de todos. Arthur dijo esto con una suave sonrisa. Las sirvientas frente a ellas miraron la cordial sonrisa de Arthur y las conmovedoras palabras de Arthur, y sus corazones sintieron como si algo las hubiera electrocutado. Bueno, me gusta mucho la chica que tengo delante. Arthur-chan, lo odio. Si dices esto, la gente será tímida. Espera un minuto, déjame limpiarle la espalda a Arthur-chan. No, 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 lo limpiaré. Cuque, quieren venir todos juntos. Arthur completó la imagen en su mente al instante. ¿Qué escena tan paradisíaca era? Un, era Arthur quien estaba hablando hace un momento. Arthur-chan miró extrañamente fuera del pasillo. ¿Arthur? Pero lo único que escucho son voces de chicas. Gialan inclinó la cabeza. ¿Eh? Es mi imaginación, pero siento un sentimiento muy familiar, extraño. Por supuesto, Arthur-chan también sabía que las personas que caminaban afuera en ese momento eran solo sirvientas. Parecía que era su ilusión. Bajo la niebla creciente, las paredes de la piscina hechas de piedras y las gotas de agua transparentes reflejaban una hermosa niña tras otra. La escena frente a él se llenó de una luz sagrada impresionante. Bajo la luz sagrada, una doncella desnuda tras otra se rió felizmente. Arthur-chan, no seas tímido, sal rápido, las aguas termales son muy cómodas. El enorme opa y se balanceó ligeramente bajo la luz sagrada. La doncella miró a Arthur y dijo con una sonrisa. Ah, no, eso, porque hay una razón indescriptible. Arthur estaba envuelto en una toalla de baño blanca y miró la luz sagrada frente a él. Su excitación interior no se podía describir con palabras. El paraíso frente a él estaba justo frente a él, pero, su pene todavía estaba. En él. Tan pronto como te quites la ropa, aunque visualmente parezcas una niña, tu pene no se verá afectado en absoluto. De esa manera te descubrirán de inmediato, ¿verdad? Una vez que se descubra que tiene pene, probablemente será arrestado y enviado a un noble para ser juzgado. El cargo es colarse en el castillo del conde haciéndose pasar por una sirvienta. No importa cómo lo pienses, estás muerto. Está bien. Las doncellas se acolparon y empujaron a Arthur hasta el borde de las aguas termales. Está bien, está bien, quítatelo. ¿Eh? Espera, espera, no se puede hacer allí. Arthur sintió que la toalla de baño que lo envolvía era agarrada por una mano con bastante fuerza, y luego, grieta. La toalla de baño de Arthur fue bajada de repente y las sirvientas que lo rodeaban quedaron atónitas. Se acabó, se acabó, ¿lo vas a usar tú mismo? ¿Qué es esto? Dos bolas redondas y una cosa parecida a un lo que son. No estoy seguro, pero parece raro. ¿Puedo tocarlo? Arthur miró a las doncellas desconcertadas frente a él y de repente recobró el sentido. Resulta que estas sirvientas no saben qué pequeño Arthur hay debajo de ellas, ¿verdad? En otras palabras, el derecho de interpretación recae enteramente en usted. Si este es el caso. Bueno, Arthur levantó la cintura y enderezó el cuerpo. Este es un palo que puede traer felicidad. Lo traje especialmente a las aguas termales para que todos lo disfruten juntos. Unámonos. Con total altruismo, Arthur dijo esto. Capítulo 35 El paraíso de las doncellas, 5. ¿Eh? ¿En serio? ¿Puede traer felicidad? La doncella del enorme opa y envuelta en la luz sagrada estaba un poco confundida, al igual que los ojos confusos de los creyentes cuando aceptaron la fe sagrada y vieron a Dios en ese momento. Por supuesto que es verdad. Para traer felicidad a todos, la llevo conmigo, cargando la inmundicia de este mundo. De hecho, no existe una estudiante de secundaria que pueda volverse feliz con solo tocarse la cabeza. Arthur abrió las manos y el objeto sagrado entre sus piernas emitió una luz ilimitada. La luz sagrada controlada por el Dios cangrejo del río frente a él parecía ser dispersada por el objeto sagrado. La luz pura se fue revelando gradualmente. Piel, pero pronto, la luz sagrada me envolvió nuevamente, y el poder divino del Dios de los cangrejos de río y el objeto sagrado del palo que traía felicidad. En este momento, compitieron oficialmente. Estudiante de secundaria, ¿te sentirás feliz si te tocas la cabeza? Otra encantadora sirvienta envuelta en luz sagrada lo pensó en su mente, pero nunca había oído hablar de ese término. Las estudiantes de secundaria son los seres especiales en este incidente. Son todo tipo de seres, ya sean medias negras, medias blancas, lolitas, hermanas reales, líderes melancólicas del grupo Soso Niñas, que tienen un estudiante de primaria Dios de la Muerte. Como su novio. O una lolita de cabello negro que sostiene un Sidi Ansana, en resumen, así son las estudiantes de secundaria el cuerpo de Arthur y Radialuz, y está difundiendo su fe y enseñando a las sirvientas frente a él a convertirse. Devotamente. En cuanto a la estudiante de secundaria que se pone feliz con solo tocarse la cabeza, obviamente es baja, pero se ve muy bien cuando usa medias y la llaman el lindo tigre en la palma de su mano. En resumen, eso es todo. Aunque no lo entiendo muy bien, se siente increíble. Arthur Chan está realmente bien informado. Eso es increíble, Arthur Chan. Las aguas termales llenas de luz sagrada estalló en estruendosos e interminables aplausos. Sa. Chicas perdidas, venid a buscar la felicidad que os traigo. De todos modos, es mejor lavar algo tan importante. Bueno, limpia algunas burbujas, limpia algunas burbujas. Junto a él estaba una chica llena de luz sagrada, arrodillada junto a Arthur en la luz sagrada. La posición de su encantador rostro apuntaba al objeto sagrado de Arthur que le traía felicidad. Solo mirar la escena frente a ella la hacía sentir. Súper emocionante Arthur, el objeto sagrado está perdiendo el control gradualmente. La doncella arrodillada no pareció sentir nada malo. Tenía algunas burbujas que parecían ángel de ducha en su mano. Extendió la mano y la frotó sobre el objeto sagrado de Arthur, siguiendo el poder divino. La niña llena de luz sagrada, erosionó las reliquias sagradas de Arthur, e incluso las reliquias sagradas de Arthur fueron envueltas gradualmente en luz sagrada, pero cómo pudieron las reliquias sagradas ceder tan fácilmente. Los dos poderes divinos se enredaron silenciosamente, compitiendo entre sí y finalmente se convirtieron en un caballo. Carrera. Gramo. Independientemente de esto, el objeto sagrado de Arthur ahora está en las manos de la niña cubierto de burbujas sedosas, sintiendo la sensación que nunca antes había sentido. El objeto sagrado está constantemente envuelto en burbujas, a veces suavemente, a veces más rápido y a veces relajado. No, no más. El líquido sagrado está saliendo. Justo cuando el objeto sagrado de Arthur que traía felicidad estaba a punto de presentar el agua sagrada del manantial bajo la mirada de las chicas frente a él, la puerta de las aguas termales se abrió. Ah, después del desayuno esta mañana, ven y bañate. Siento que la vida es mucho más divertida. Usando una toalla de baño y estirándose, la persona que entró era la dueña de este castillo. La dueña de estas doncellas se llamaba Catrana Presto. De hecho, probablemente era la hija del dragón negro Onixia, y en el momento en que escuchó la voz de Catrana Presto, en ese momento, recordó a Arthur, el horror de ser dominado por Onixia. La humillación de ser convertido en seguidor. Capítulo 36. La poción falla. Por favor dame un boleto mensual. A diferencia del vestido de una dama noble, Catrana, que solo vestía una toalla de baño, mostraba su belleza sin adornos. En su piel blanca y tierna, debido al calor de las aguas termales, se condensaba en pequeñas gotas de agua cristalina y la fragante. Las gotas de agua le arañaron la cara, pasaron por el cuello de Catrana, cruzaron el orgulloso pico y desaparecieron en el profundo abismo. Hay una especie de encanto en cada movimiento de Catrana. Incluso las sirvientas que son mujeres serán infectadas por este encanto, y mucho menos Arthur, que es un hombre en este momento, aunque debido a la poción, aumenta el efecto. Del estilo europeo y del blanqueamiento de la piel, pero como objeto sagrado de los hombres, Tintín está completamente en estado de lucha. No, hay que decir que ha llegado a un estado en el que está a punto de liberar su Nirvana. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está este lugar? Maldita sea, ¿por qué hay tanto sopa y envueltos en la luz sagrada? Estos no son el punto principal, el punto principal es, Catrana detrás de ella. Arthur se giró de repente y vio una mirada confusa en el rostro de Catrana, quien estaba mirando a Arthur, o mejor dicho, a Arthur-chan, quien estaba siendo atendido por una sirvienta arrodillada. ¿Eh? ¿Dónde está la encantadora doncella que no había visto antes? ¿Es nueva en el castillo? Catrana miró a Arthur frente a ella, pero no tenía la impresión de haber visto el rostro de esta doncella. Bueno, para informarle a tu señor, Earl, esta es la nueva doncella Arthur-chan. Ella también trajo un palo para la felicidad de todos, ¿eh? La criada que estaba hablando fue repentinamente cubierta por la otra mano de Arthur, rápidamente levantó su toalla de baño y cubrió su objeto sagrado a una velocidad extremadamente rápida. Ah, te he traído una técnica de masaje especial para alcanzar la felicidad. Dijo Arthur con una sonrisa y una expresión natural. Felicidad. ¿Técnicas de masaje? Catrana ladeó la cabeza, obviamente sin entender muy bien a qué se refería Arthur. ¿Eh? No es un palo lo que trae felicidad, ah. Oh, la parte feroz de esta chica es realmente aterradora. Cuello, pellizca, pellizca. Habilidad secreta. La técnica de interrumpir la conversación frotando palabras feroces. ¿Cómo podría ser arrastrada por Catnara, o Onyxia debería saber que estaba entrando a este paraíso lleno de sirvientas con un palo, sin mencionar que la propia Onyxia apareció solo con una toalla de baño frente a mí? Si lo descubrían, probablemente lo estudiarían para convertirse en un pequeño dragón o algo así, ¿verdad? Si Onyxia es realmente el dragón negro. Terminé de remojarme, Lore Arl, así que me iré ahora. Arthur se inclinó y le dijo respetuosamente a Catnara frente a él, y luego comenzó a retirarse lentamente hacia atrás. En resumen, salga de aquí primero y luego vaya con Gavim e informe que Catnara es Onyxia. Bruja Coco. El destino de Gran Bretaña está ligado a él. ¿Cómo puede continuar quedándose aquí ahora, incluso si está rodeado de chicas envueltas en luz sagrada, incluso si hay un paraíso como balón frente a él, pero para Gran Bretaña es su destino? Permanecer despierto. Mientras se animaba, Arthur salió de las aguas termales con pequeños pasos, pero cuando apenas llegó a la puerta, escuchó una voz desde atrás. También quiero probar esa técnica de masaje feliz. Sonó la voz magnética de Catnara. Arthur Chan. La niebla blanca persiste, haciendo que la gente se sonroje y palpite. En la niebla brumosa, hay un hermoso color rosado. Debido a la alta temperatura, el color revelado por la piel blanca y tierna hace que la gente se sienta insoportable. Una cama individual hecha de madera fragante está colocada en el medio de la sala de sauna. Es una obra maestra de Dios que hace que la gente la admire. A los ojos de Arthur, es un trozo de flores blancas en la niebla. Que delinea la curva perfecta, esa forma perfectamente exprimida, las piernas esbeltas de niña y los dedos de los pies de cristal que parecían obras de arte, no podía soportarlo más, ya no podía aferrarme a mi racionalidad. La existencia llamada Arthur Chan va a dominar. Está claro que el destino de Gran Bretaña está ligado a él, pero en este momento, solo quiere vivir una vida sencilla como sirvienta. ¿Eh? ¿Arthur Chan? Afortunadamente, la voz de Catnara devolvió a Arthur a la realidad desde la silenciosa lucha simulada en su mente. Existir. Arthur negó con la cabeza. Ahora no es el momento de pensar locamente. Ahora se encuentra en una situación en la que pueden matarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Está bien, no seas tímido, ven y dame un masaje, tengo muchas ganas de que llegue. Catnara estaba acostada en una cama individual hecha de madera. Había un balde de madera y una cuchara llena de agua caliente al lado. Las piedras calentadas en la estufa emitían ondas de calor. En otras palabras, la habitación privada exclusiva de Onixia. Sauna. ¿Sí? Arthur se estremeció ante la voz de Catnara y luego caminó hacia el lado de Catnara con cautela. Ahora solo podía dar un paso a la vez, pero primero debía masajearlo. Guau. Bebió una cucharada de agua con una cuchara. El calor creciente acompañado por el sonido del agua golpeó las fibras del corazón de Arthur. De todos modos, primero vertamos el agua en la espalda de Catnara frente a él. Pensando así, la mano izquierda de Arthur sostuvo la cuchara de agua y la movió hacia la espalda de Catnara. Según el plan original, se suponía que debía verterse aquí, pero su mano izquierda incontrolable dejó que el agua cayera al aire. La parte inferior de la espalda. Espera, espera, espera. No está permitido allí. Si continúas bajando, es un área restringida. Se terminará. Será asesinado. En este momento, la mano izquierda morirá rápidamente. Sin embargo, a pesar de la maldición, su mano izquierda aún completó su misión. El cucharón lleno de agua caliente estaba ligeramente inclinado en la parte más restringida de Catnara. El agua humeante cortó el aire humeante. Y había algo indescriptible. Ah, Catnara sintió una sensación extraña. El agua caliente con una temperatura moderada fluyó a lugares en los que nunca había pensado, provocando una sensación sin precedentes. Catnara abrió los ojos, miró hacia atrás y quedó estupefacta ante el movimiento congelado de su mano izquierda. Dijo enojado. ¿Qué comienzo tan inesperado? ¿Cómo te desarrollarás a continuación? Estoy deseando que llegue. Después de decir eso, Catnara cerró los ojos con tranquilidad, como si planeara dejarle todo a Arthur. ¿De qué otra manera puede desarrollarse? La mente de Arthur está en blanco en este momento. Si no encuentra una manera de escapar rápidamente, ¿quién sabe qué pasará? No es sorprendente que pueda morir aquí. Al pensar en esto, Arthur sintió una sensación extraña en su cuerpo. Una luz rosa brilló sobre su cuerpo. Luego, la toalla de baño sobre su cuerpo perdió su soporte y cayó al suelo. ¿Por qué? Arthur bajó la cabeza y miró su cuerpo. Aunque no sé por qué, pero el efecto de la medicina parecía haber desaparecido, y luego volví a ser un hombre completo. Sin embargo, mostré mi cuerpo desnudo frente a los ojos de Catnara e incluso le di un masaje. Elijo una correa para perro. Capítulo 37 Escape exitoso. Por favor dame un boleto mensual. Tengo un resfriado horrible. La atmósfera rosada continuó extendiéndose en la pequeña sauna. Obviamente fue solo un simple vertido de agua, pero la mano izquierda aleatoria interrumpió el ritmo de toda la escena. Afortunadamente, la razón de Arthur lo detuvo temporalmente. Lo que sucederá a continuación es realmente difícil de decir. En resumen, primero busquemos una manera de escapar. ¿Eh? ¿Por qué te detuviste? Dijo Catnara de manera extraña, y luego se preparó para levantarse. Ah. No. Arthur conoció la píldora tan pronto como abrió la boca, y ahora tiene una voz completamente masculina. No, no podemos quedarnos aquí más. Casi sin detenerse, Arthur abrió la puerta de la sala de sauna y salió corriendo. El paraíso de las sirvientas frente a él se mostró una vez más frente a Arthur, pero en comparación con su vida, esto no es nada, incluso si es pescado salado. Trabajar duro para sobrevivir. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? La niebla es demasiado espesa y no puedo ver con claridad. De acuerdo. Ha llegado la oportunidad. Arthur, que había entrado en modo de carrera y sigilo, agradeció a la luz sagrada desde el fondo de su corazón. Fue precisamente por la existencia de la luz sagrada que el sigilo de Arthur no se vio obstaculizado de ninguna manera, porque el mundo frente a las chicas. Era simplemente blanco. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay movimiento? Katnara, que todavía esperaba el masaje con los ojos cerrados, descubrió que nadie se acercaba para recibir un feliz masaje. Abrió los ojos de forma extraña, pero en ese momento ya no se podía ver a Arthur por ningún lado. Las puertas de las saunas estaban abiertas, y las chicas miraron extrañadas la entrada de las aguas termales y comenzaron a hablar entre ellas. ¿La asustaste? Originalmente planeé terminar el masaje y comer su comida. Tengo un poco de hambre. Katnara tenía mucha hambre. El castillo del conde Katrana Presto requiere muchas sirvientas todos los días para mantenerlo ordenado y, hoy en día, las encantadoras sirvientas siguen trabajando duro. Las chicas vestidas con trajes de sirvienta en blanco y negro son una hermosa vista de este castillo. Incluso en el reino de Wessex, la estética perfecta de Katrana Presto es muy elogiada entre los nobles masculinos. Hoy en día, el castillo todavía está lleno de asistencia a las sirvientas. Entre las asistencias a las sirvientas, hay otro joven que viste un uniforme de sirvienta blanco y negro. Arthur no usaba ropa de mujer porque tenía un fetiche por el travestismo, sino porque tenía poco tiempo y no tenía tiempo para encontrar su propia ropa, por lo que sólo podía salir corriendo con un traje de sirvienta. Salir sin ropa, ¿verdad? Entonces, ese invitado, aunque el conde no ha solicitado que los invitados no usen uniformes de sirvienta, todavía estaremos muy preocupados si usted usa uniformes de sirvienta. Aunque los extraños hábitos de los invitados deben quedar satisfechos, pero sí está relacionado con el rostro del conde. Cuando las sirvientas en el camino vieron el vestido de Arthur, algunas sirvientas entraron en pánico y persuadieron a Arthur de esta manera. Entonces, no soy un travesti. Aunque tengo muchas ganas de refutar, ahora no es el momento de preocuparnos por esto. En resumen, cambiémonos de ropa primero. Arthur rápidamente encontró una pequeña armadura ornamental con una espada en el pasillo y la equipó con un arma para conseguirla. 10 minutos tarde. El sonido de una armadura clam, clam, clam apareció en el pasillo del castillo. Arthur sostenía una gran espada y llevaba una armadura decorativa. Debo decir que todavía era un poco guapo. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Arthur, vestido con armadura, miró el pasillo del castillo frente a él. Estaba perdido. Capítulo 38. No coloques la bandera así. Por favor dame un boleto mensual. La armadura plateada brilla con una luz hermosa y la luz del sol cubre al caballero que lleva la armadura con una capa de santidad, tan deslumbrante como el caballero sol. Los ojos del caballero son melancólicos, como flores gesan en invierno, y las profundidades de sus ojos parecen interminables agujeros negros. El caballero sostiene la empuñadura de la espada en su cintura y se para en el cruce frente a él, mirando a izquierda y derecha. Como si estuviera buscando el futuro de la vida. Estoy perdido. El caballero Arturo lo dijo. Aunque no sé por qué, el efecto de la medicina, que debería durar un día, en realidad falló después de entrar en contacto con Onixia, Catrana Presto, que ya había recuperado su verdadera forma, regresó de las aguas termales. Corriendo presa del pánico. Sacrificó su alma a Lucifer, se vistió con ropa de mujer y finalmente encontró una armadura que le sentaba bien. Es realmente una bendición no tener que seguir avergonzando a jugar. Por supuesto, el castillo no podía quedarse más tiempo. Después de recibir la noticia de los guardias que custodiaban la puerta de que Gavín y otros habían abandonado el castillo temprano en la mañana, Artur se dirigió sin parar a un pequeño pueblo no muy lejos del castillo. Lo extraño es que ya no hay mercenarios abarrotados en la ciudad como se vio ayer, y los residentes de la ciudad todavía abren sus propios puestos comerciales, pero como no hay mercenarios, parece un poco desierto. De hecho, lo sabía. También gente en el bar preparándose para otro tipo de transacción, que también era un tipo de transacción que solo comenzó cuando llegaron los mercenarios. Después de todo, los asesinos y las prostitutas son profesiones que los humanos han tenido desde que comenzaron los simios. Por lo tanto, Artur, que llevaba una armadura completa, era particularmente llamativo en la calle. La gente miraba a Artur con Ben y Gasta. Pero Artur no tenía dinero encima. —¡Oigan! Soldados de allí, el capitán nos pidió que nos reuniéramos. Cuando Artur corría por la ciudad como una mosca sin cabeza, se escuchó una voz que gritaba detrás de él. Sin embargo, en cuanto al guerrero, no debería llamarme, ¿verdad? —¡Oye! ¿Qué hay de ti, el soldado que lleva armadura completa allí? Amabilidad. Usar armadura de cuerpo completo. Aunque también está completamente blindado, no puede ser él. Deberías mirar a este tipo que parece un pescado salado. Artur escuchó una voz familiar detrás de él, esa era, ¿Lancelot? —¿Lancelot? ¿Por qué estás aquí? Artur giró la cabeza y vio a Lancelot parado no muy lejos detrás de él. En ese momento, Lancelot se había quitado la ropa sucia y se había puesto una armadura de cuero razonablemente adecuada. En cuanto al arma, todavía era la espada larga oxidada. Para Lancelot, había un tipo que parecía un mercenario. Era este tipo que estaba llamando a Artur hace un momento. —¡Artur! No es de extrañar, dije que parece pescado salado a primera vista, pero resulta ser Artur. Lancelot tenía una expresión de comprensión en su rostro, pero lo que dijo fue realmente exasperante. —¿De qué estás hablando? —¡Chica loca, Lancelot! ¿Por qué estás vestida como una mercenaria? Artur se acercó a Lancelot, levantó la mano y quiso golpear a Lancelot en la cabeza, pero Lancelot levantó las manos y lo detuvo con un uro. —¡Estas son dos personas! —Una forma bastante común de saludar. —¿Qué quieres decir comparecer un mercenario? —Por supuesto que estoy aquí para traer refuerzos. Lancelot frunció los labios. —¿Mover las tropas de rescate? —¿Dónde está Arturia? —¿Dónde está Merlin? —¿Dónde está Callahan? —¿Dónde están Gavín y Bedivere? —Artur miró a Lancelot con nerviosismo y preguntó. —No hagas tantas preguntas a la vez. —A Arturia y los demás están bien, pero no podemos encontrar a Gavín y Bedivere. Lancelot frunció el seño, como si estuviera perdiendo una mascota. —Esos dos son de los caballeros, ¿verdad? —¿Están seguros de que no se perdieron? —Por supuesto que no. —dijo Lanzarote con firmeza. —Más tarde, Lancelot le contó a Artur en detalle lo que sucedió durante su visita a Might's Paradice. —Después del desayuno, Gavín y otros fueron a la ciudad para preguntar sobre las noticias. —Tuvieron mucha suerte, porque uno de los equipos de mercenarios que buscaba inteligencia trajo una nueva noticia en ese momento, en una mina abandonada no muy lejos. —Se encontraron escamas de dragón negro. —Eran escamas de dragón negro genuinas. —Después de escuchar la noticia, el líder del grupo de mercenarios saltó y luego se movilizó, se reunió y partió como un equipo completo porque todo el grupo de mercenarios era empleado por el rey del reino de Wessex, el grupo de mercenarios disfrutaba de la autonomía. —Para actuar aquí, no es necesario informar a Catrán a Presto. —Por supuesto, Gavín y Bedivere también se unieron al equipo. —Después de todo, son chicas caballeros con superfuerza. —Lancelot, Aretoria, Merlin y Jalacán estaban dispuestas a ir a la mina en la entrada. —No mucho después de que Gavín, Bedivere y un grupo de 200 mercenarios entrarán en la mina, hubo una gran explosión, y luego Lancelot regresó después de que la mina colapsara. —Fueron a la ciudad a buscar rescate, y solo estaba él. —Equipo de exploración que acababa de regresar, pero era mejor que nada. —Ahora que conocía los detalles, Arthur, por supuesto, siguió a Lancelot y al equipo de exploración de 10 hombres hasta la mina. En la entrada de la mina, Arthur vio a Arturia, Merlin y Jalacán esperando. —Arthur. ¿A dónde fuiste todo el día? ¿Qué llevas puesto? Arturia preguntó sorprendida cuando vio a Artur. —Bueno, pasaron muchas cosas. —Por supuesto, a Artur le resultó imposible contarle a Arturia sobre Might Paradis. —He traído refuerzos. Lancelot anunció como si hubiera cumplido alguna tarea importante. —Estoy realmente preocupado. Jalacán miró la mina derrumbada frente a él con preocupación en su rostro. —Está bien, Gavín y Bediveré son caballeros muy poderosos. Merlin parecía bastante confiado en los dos caballeros. —¿Sí? —Ya entiendo la situación, iniciemos una operación de rescate de inmediato. El capitán del equipo de exploración de 10 hombres lo dijo. —Capitán, una vez terminada esta misión, todos podrán disfrutar de una buena comida y bebida. Celebremos. —Capitán, una vez que esto termine, regresaré a mi ciudad natal para casarme. —Primero le pediré permiso. —Mañana es el cumpleaños de mi hija. —No es necesario que actúes, déjamelo a mí. —La recompensa por este trabajo no tiene comparación. —Mi bebé está a punto de nacer, tengo muchas ganas de que llegue. Los miembros del equipo de 10 personas frente a él parecían bastante optimistas y el ambiente era muy bueno, pero Artur ya estaba pálido. —Maldita sea, hay tantas banderas ondeando. Capítulo 39. —Avanzando, un equipo estándar de 5. El grupo de mercenarios de 200 personas está atrapado en la mina y no hay ninguna noticia. Se puede decir que la situación es trágica. Sin embargo, en circunstancias tan trágicas, el equipo de exploración de 10 personas no tiene miedo en absoluto. Cada uno de ellos lo es. Todos siguen siendo absolutamente optimistas y ansiosos por intentarlo. No importa cómo lo mires, los contrapuntos frente a ti que están llenos de energía positiva, como casarse, tener un bebé, tener más dinero, etc., a Artur le parecen muertos. De acuerdo, vamos. El capitán del equipo de exploración, que parecía optimista e inconsciente, dio la orden de seguir adelante con muy buen humor. Es el capitán. Debemos rescatar a todos. Esta no es una tarea demasiado difícil. Está bien si tomo la iniciativa. Así que, dejen de levantar banderas. Bueno. Todos están tan enérgicos. De hecho, acabamos de encontrar un pequeño agujero, que debería ser lo suficientemente grande para que entre una persona, Arturia señaló la mina no muy lejos, parece que los tres. No estamos sentados aquí esperando. Será más fácil si hay un lugar para entrar. Deberían estar adentro y no notaron el deslizamiento de tierra afuera. Entonces, entramos, los encontramos y los sacamos. Este es nuestro plan. Muy serio. Más o menos perfecto, es como el plan de tres pasos de cómo poner el elefante en el refrigerador abriendo el refrigerador, metiendo el elefante y cerrando el refrigerador. Oh. Suena como un plan muy emocionante. Giala Ann tenía una expresión de admiración en su rostro y su pequeño escudo colgaba detrás de su espalda. ¿Dónde está el fuego? Es mejor decir que un plan como este es casi lo mismo que ningún plan. No, 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 Artur, estás equivocado. Un plan simple puede lograr los mejores resultados. Merlin parecía estar de acuerdo con el plan de tres pasos de cómo poner un elefante en sus raíces del árbol. A sus espaldas. HMM, aunque no lo entiendo muy bien, parece que funcionará, también asintió bastante Artur y a detrás de ella colgaba un arco largo de alguien que no sabía de dónde venía. A ella por el equipo mercenario. Aunque este plan parecía poco confiable, el grupo de personas aún así llegó a la mina derrumbada. Debido al abandono, la mina está rodeada de maleza que crece al azar, con sólo un pequeño camino de grava claramente visible entre la maleza. No muy lejos, se pueden ver vagamente algunas casas abandonadas, que deberían haber sido donde los mineros solían descansar y comer. Sin embargo, después de que las minas fueron abandonadas, estas casas también fueron abandonadas. Todavía se puede ver un poco de la escala original de la mina derrumbada. La madera que originalmente servía de soporte está rota. En la entrada de la mina hay enormes piedras amontonadas. Sólo un poco más arriba hay un lugar que sólo puede ser destruido. Utilizado por una persona. Introduzca el pequeño agujero. Debería haberse derrumbado debido al mal estado. El capitán del equipo de exploración revisó la mina y dijo. La pequeña entrada de arriba debería verse bastante fuerte. Por favor, entre y eche un vistazo. Siguiendo la orden del capitán, el miembro del grupo de mercenarios que previamente había dicho que se cazaría salió, subió muy firmemente hasta la entrada que estaba bloqueada por rocas, luego se dio la vuelta y desapareció por el único pequeño agujero de entrada. Seguro. Pero un poco oscuro. Poco después, los miembros del grupo mercenario que entraron gritaron pidiendo seguridad. Sí, está bien, entremos uno por uno. Los miembros restantes del equipo de exploración treparon las rocas uno por uno y entraron. El último fue su capitán. No parece un lugar muy peligroso. Por allí, dame una antorcha. Déjame mostrarte, esta es la foto de mi prometida. Mira, este es el collar que me hizo mi madre. Dentro de la mina, la bandera de la muerte ondeaba al viento. Está bien, ahora depende de nosotros. Debido a que había miembros del equipo de exploración tomando la iniciativa, Artoria no parecía demasiado preocupada, se levantó la falda y planeó subir con ellos. Bueno, espera. Artur detuvo a Artoria de repente. Estaba bromeando. Había tantas banderas de la muerte. Aunque no sería fatal entrar, después de todo, era difícil decir si existía una ley de banderas de la muerte en este mundo. Como era de esperar, todavía no pudo entrar. ¡Auge! Tan pronto como las palabras de Artur cayeron, y antes de que tuviera tiempo de trepar por las rocas, hubo otro ruido fuerte en la entrada de la mina, y la única entrada pequeña quedó completamente sellada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurrió otro colapso? El grito del capitán llegó desde el interior de la mina. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Date prisa, huye. Aléjate. Ah. Estoy herido. Mi brazo. Mi brazo. Luego, hubo un estallido de sonidos caóticos y extraños rugidos de criaturas desconocidas, y luego se hizo el silencio. Bueno, vayamos a informar al Conde Catlana. Merlin pensó por un momento e hizo una sugerencia muy sugerente. No. Ese Conde Catlana está en el mismo grupo que la bruja, y probablemente sea el dragón negro. Artur compartió la información que conocía con todos. Por supuesto, era imposible compartir la sección de Might Paradise. ¡Qué terrible! Después de escuchar la descripción de Artur, Arturia mostró una expresión asustada. Eh, es tal como esperaba. No esperabas eso en absoluto. Lancelot. No finjas que lo sabes todo. HMPH, es solo Artur. Bueno, parece que hay una entrada por allí. Gialan llevó su pequeño escudo y señaló un lugar no lejos de la entrada de la mina que había sido bloqueada debido al colapso, apareció una enorme grieta en el costado de la pared. Después de señalar la grieta por la que se podía entrar, Callahan miró a Artur, Merlin y Arturia también miraron a Artur, e incluso Lancelot miró a Artur con su espada oxidada en mano, aunque ella parecía ansiosa por intentarlo. Artur respiró hondo, aunque sentía miedo en su corazón, también sabía que ahora no había nadie en quien pudiera confiar. El conde Catrana era probablemente el dragón negro Onyxia disfrazado. Gavín y Bedivere todavía estaban allí. La mina es incierta y los únicos en quienes pueden confiar son ustedes cinco. Dijo Artur en voz alta. De esta forma, las cinco personas que salieron del castillo de Tintagel en la pradera de Cornwalles se embarcaron en su primera pincelada. Capítulo 40 Sin embargo, nuestro equipo no tiene leche. Las grietas en la pared parecían haber existido originalmente, pero debido a los dos colapsos, las grietas se hicieron cada vez más grandes, lo suficientemente grandes como para que Artur y otros pudieran entrar una por una. La pared de la grieta está cubierta de enredaderas verdes y las raíces de las plantas son omnipresentes. La formación inicial de la grieta también debe estar relacionada con estas plantas. Después de que las cinco personas quedaron cubiertas de polvo, se metieron en la mina una por una. La luz del sol fuera de la grieta daba un área relativamente brillante de unos 3 a 5 metros cuadrados en la mina, pero más lejos no se podía ver nada. Artur miró el entorno circundante. Estaba completamente oscuro y no podía ver nada. El polvo que acababa de colapsar no se había disipado por completo y estaba nublado a la luz del sol. Este parece ser un pasaje de conexión en la mina. Debido a que la distancia entre las grietas está bastante lejos de la entrada, no es fácil determinar la ubicación del equipo de exploración de 10 hombres, incluso si sabemos dónde está. Honestamente, Yasen no se atreve a ir allí ahora, porque hay muchas banderas de la muerte allí. Aunque la situación no está clara e incluso es un poco peligrosa, Artur sigue siendo muy optimista. Después de todo, además de ser un pescado salado, las otras cuatro chicas de su equipo son bastante poderosas y poseen poderes mágicos tan poderosos como los de Merlin. Arturia, que casi materializó la armadura cuando liberó su poder mágico por primera vez, Karam, que liberó su poder mágico fácilmente, y Lancelot, los cuatro son incluso grandes personas como Gavin y Betty Veré. Todos los caballeros se maravillaron de lo poderoso que era. Mirando al vigilante Merlin sosteniendo la varita Trey Roth, Lancelot con una expresión orgullosa y valiente, Arturia sosteniendo con cuidado el arco y la flecha, y Gala limpiando nerviosamente su pequeño escudo con su manita jaja, se puede decir un equipo como este. Parece ser una combinación poco común y poderosa entre los equipos novatos, ¿verdad? Espera, algo parece un poco extraño. Artur quedó atónito por un momento. Había un mago que no conocía ningún hechizo o hechizo, un Lancelot violento con doble empuñadura que solo sostenía una espada oxidada y alto, que era claramente un caballero pero usaba un arco y una flecha como arma. Lilla también tiene, Gialan, quien obviamente actúa como MT y sostiene un escudo, pero no tiene armas principales ni armadura de placas. Según la experiencia general de juego de Artur, en un equipo así, aunque los atributos de todos son muy altos, el equipo y las armas son un desastre. Pero no importa, según la situación general, si llega una niñera poderosa en este momento, puede confiar completamente en los atributos de todos para aplastarlo. Entonces, para el último puesto de cinco personas, es suficiente formar una niñera. Pero, no soy una niñera. Ah. Soy una guerrera que empuña una espada. Artur descubre un problema fatal en el equipo. No hay leche en nuestro equipo. ¡Aye! Parece que me he olvidado de algo. Arturia hizo una larga reverencia y miró a izquierda y derecha como si estuviera buscando algo. Bueno, ¿dónde están tus flechas? Artur miró a la Arturia vacía detrás de él y sintió que la situación podría empeorar. Parece que me olvidé de pedirlo, Arturia parecía confundida. Está bien, incluso si no tenemos arqueros, como caballero Quasi-Heroe, puedo barrer a todos los enemigos. Lancelot todavía tenía mucha confianza, pero al mirar la espada larga oxidada en la mano de Lancelot que parecía que se rompería pronto, Artur realmente no tenía mucha confianza. Está bien, ¿qué hacer a continuación? Después de que Artur terminó de hablar, las cuatro chicas que vestían todo tipo de equipos extraños miraron a Artur juntas. Parece que el capitán del equipo ahora es Beng Sian Yu. Si yo fuera el capitán. ¿Qué tal si salimos primero? Sugirió Artur. Capítulo 41 La varita mágica de Merlin En circunstancias normales, cuando la distribución del equipo es muy mala, retírese a un lugar seguro, limpie, busque compañeros de equipo más poderosos o cambie el equipo de los cuatro peces salados con atributos más altos antes de entrar aquí. Si Artur lo dijo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Inesperadamente, el primero en responder al llamado de Artur fue Lancelot. ¿Podría ser que ella también se dio cuenta de que ese equipo estaba destinado a morir en esta mina? Tan pronto como Lancelot terminó de hablar, toda la mina volvió a temblar violentamente. En medio del ruido sordo, las rocas mezcladas con polvo cubrieron todo de gris. Ponte a cubierto. Artur dio la orden y tomó la delantera para rodar hacia el pescado salado en el borde. Una piedra que cayó golpeó el lugar donde Artur acababa de estar. Tan pronto como Artur se giró para levantarse, vio una sombra negra que surgía del polvo gris. ¿Era un enemigo? Tan pronto como Artur estuvo a punto de sacar su espada larga, la sombra negra ya lo había golpeado y el estómago de Artur se revolvía. Dolor. Quien golpeó los brazos de Artur fue Hialaan quien gritó de dolor. Uf, ¿por qué tú, Hialaan, me golpeaste directamente? Incluso usando una armadura completa, Artur estaba un poco mareado por el impacto. Por cierto, Hialaan, ¿con qué fuerza lo golpeaste? Porque dijiste que estabas buscando cobertura hace un momento, Artur, así que yo solo. Hialaan explicó con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿soy tu tapadera? A los ojos de Hialaan, estaba absolutamente bien acudir a Artur si tenía alguna pregunta. Hermano. ¿Estás bien? En el caos, Artur escuchó la voz de Arturia. Estoy bien. Callaan está aquí conmigo. Artur se puso de pie sosteniendo a Hialaan y gritó. El área originalmente gris se ha convertido en un área de tono negro, y la grieta que todavía mostraba luz solar ya no puede ver luz solar en este momento. Esta grieta probablemente esté terminada. Duele, duele. En el polvo oscuro también se escuchó la voz de Lancelot. ¿Estás herido? ¿Lancelot? Artur quiso seguir la voz de Lancelot, pero descubrió que era imposible. No, simplemente me caí. Lanzarote respondió. ¿Dónde está Merlín? En la oscuridad se escuchó la voz de Arturia. Estoy aquí. Junto con el eco de Merlín, hubo un fuerte viento. El fuerte viento se llevó el polvo y sacudió la cara de Artur. Tos, tos, tos. Artur, que de repente fue atacado por el polvo, tosió y se tapó la nariz, y una luz apareció frente a sus ojos. La varita raíz, en la mano de Merlín, emitía luz, una luz deslumbrante que penetraba la oscuridad e iluminaba el entorno circundante. Merlín, que originalmente llevaba un delantal remendado, ahora vestía una túnica mágica de color rojo oscuro que encarnaba el poder mágico y un sombrero mágico negro con esquinas afiladas. Merlín ya había usado poder mágico para irradiar, y después de ver la luz, el resto. Dispersos los cuatro también se reunieron alrededor de Merlín. Esto es. Artur miró sorprendido la varita que proporcionaba luz frente a él. Era obvio que la luz emitida por la varita se debía al poder mágico de Merlín. ¿Magia? ¿Cuándo la aprendió Merlín? Giala admiró a Merlín con admiración. No estoy seguro. Estaba tan nervioso que mi poder mágico fue liberado. Como resultado, el poder mágico parecía haber ido al arma, y luego se iluminó. Artur se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Entonces, Merlín usó inconscientemente poder mágico para fortalecer su varita. Aunque no sé lo difícil que es, escuché a Gavín decir que no es fácil. Sin embargo, esto no debería considerarse magia, ¿verdad? Capítulo 42 El pescado salado forma equipo. Por favor dame un boleto mensual. La varita, que es como la raíz de un árbol, emite una luz que disipa la oscuridad. Con Merlín como centro, se puede ver claramente una distancia de más de 10 metros, pero esto ya es bastante bueno. Que nada. Es como una mina maldita. Esta es la tercera vez que colapsa, y cada colapso ocurrió poco después de que el equipo entró. Lo que es más coincidente es que cada colapso puede sellar el camino. Tantas coincidencias reunidas hicieron que Artur tuviera profundas dudas. ¿Es realmente una coincidencia? Después de verificar la brecha anterior, Artur abandonó por completo su plan de salir a través de la brecha, porque la brecha estaba completamente bloqueada, ni siquiera un poco de luz solar podía pasar. Ahora solo podemos seguir adelante, ver si podemos encontrar a Gavine y Bedivere y salir a otro lugar, dijo Artur después de revisar cuidadosamente la brecha bloqueada. Las otras cuatro chicas también asintieron, y ahora parecía que eso era todo lo que podían hacer. Ahora que has decidido seguir arriesgándote en esta mina y buscando una salida, sigue siendo un equipo de cinco personas. Aunque es un equipo sin leche, aún queda por hacer la configuración del equipo y la disposición del personal. Y en liderar el equipo, por un lado, Artur, que tiene muchos años de experiencia en juegos en las series Final Fantasy, de Legendo Feroz, Sengoku Lance, Wargo D.C. Debra B.F.S. Monster Heerless y otros juegos, es un nivel maestro en la asignación de equipos. D. Entonces, asignemos las tareas a todos los miembros del equipo. Artur sostuvo la espada larga en su mano, miró atentamente la oscuridad a su alrededor y luego dijo. En primer lugar, Gialaan sostiene un escudo. Aunque no lo hace. No sé cuál es el efecto específico, pero se puede considerar que se lo dio a Gialaan el hada en el lago. Si la varita de Merlin es algo real, entonces la barrera infinita de Gialaan también debería ser algo real, así que espera un momento. Momento, es posible que necesites levantarlo. Caminando al frente con el escudo, si es posible, intenta inyectar magia en el escudo. A continuación, está Lancelot, que puede proyectar magia y sostiene una espada larga. Caminas en el extremo izquierdo del equipo. Merlin, caminas en la última posición del equipo y tratas de proporcionarnos la máxima luz. Por supuesto, si puedes usar algo de magia, o si las raíces de tu árbol tienen otros usos, puedes decirnoslo rápidamente, y en segundo lugar, hermana. Artur todavía estaba hablando de los arreglos de su equipo, pero pronto descubrió que Lancelot era el único frente a él. En cuanto a Arturia, Merlin y Gialaan, ya estaban allí, escondidos detrás de ellos. El frente parece muy peligroso, hermano. Arturia sostuvo con fuerza el arco largo sin flechas en su mano, luciendo bastante nerviosa. Artur está bien, tú tomas la iniciativa y yo te iluminaré el camino a seguir. Dijo Merlin mientras apuntaba con su barrita hacia adelante. ¿Qué pasa si mi escudo se rompe? Estaré muy angustiado, Gialaan limpió cuidadosamente su escudo. Debo decir que Gialaan tiene un escudo azul tallado de buen aspecto. Oye, ¿me estás escuchando con atención? Artur miró a las tres chicas detrás de él, y realmente tenía demasiadas fantasías inútiles. Incluso si las tres chicas frente a él tenían poderes mágicos poderosos, antes de eso, no, debería decir ahora, las tres. Solo chicas normales y corrientes que crecieron en el pequeño pueblo debajo del castillo de Tintagel. Sin este viaje, es posible que solo piense en él si el ganado está alimentado y si las vacas y las ovejas tienen leche todos los días. ¿Has terminado con el trabajo? ¿En el campo? Espera, ¿estás peleando? Para ellos, era solo el contenido de historias de ocio, escuchar a los ancianos en la entrada del pueblo hablar en la brisa. Entiendo, en resumen, si te encuentras con algún enemigo, adelante y mátalos a todos. Lancelot agitó la espada oxidada y el olor a óxido de metal llenó el aire. Oh. Lancelot cacuichi. Guapo. Harayan, no hables con idiotas. Merlina trajo a Gialaán hacia él. No lo vuelvas a hacer. Lanzarote dijo enojado. Está bien, lo entiendo. De todos modos, avancemos así. Artur solo pudo dar un paso atrás. En lugar de obligar a las chicas a separarse y avanzar con miedo, sería mejor dejar que las chicas se movieran junto con él, a pesar de que la distancia entre ellas no sea ni siquiera de 20 centímetros. Si se encuentran con el enemigo, si intentas esquivarlo a esa distancia, solo golpearás a tus compañeros, ¿verdad? Lo único bueno es que el miedo de todos se ha reducido ligeramente. Para esta formación, llamémosla formación de retención de pescado salado. En términos de características, es una formación que puede acabar con todos con una sola bola de fuego. Arturo pensó que sí. Hay algo ahí. Arturia de repente levantó su largo arco y entrecerró los ojos. ¿Eh? Como primer caballero, ¿por qué no siento nada en absoluto? Lanzarote parecía desaprobar a Arturia. Pero Arturia tenía la piel de gallina en todo el cuerpo. Sabía lo aterrador que se sentía Arturia. Desde que era niña, siempre había podido prever milagrosamente ciertas cosas en un corto periodo de tiempo, y a menudo podía predecir dónde llegaba Lanzarote. La acechaba sigilosamente y a menudo le advertía a Artur que tuviera cuidado. La intuición de Arturia es bastante aterradora. Merlín estiró su varita en la dirección que miraba Arturia. La luz de la varita atravesó la oscuridad y reveló la pared gris. Había algunas pequeñas grietas en la pared debido al colapso de hace un momento. No hay nada. Gialaán también se armó de valor para acercarse un poco más a la pared, pero no pudo ver nada más que polvo y grietas. Artur se acercó y golpeó el frente de la grieta con los nudillos que llevaban guanteletes y escuchó un eco que no fue sordo. Esto es hueco. Gululú. Un sonido extraño vino desde el interior de la pared. Este sonido no era desconocido. El equipo anterior de diez hombres había escuchado sonidos similares después de encontrarse con un colapso. Auge. La pared hueca explotó repentinamente y los ojos de Artur se llenaron de grava y polvo. En el caos, Artur saltó hacia atrás rápidamente y la espada larga en su mano cortó hacia adelante, la hoja atravesó la dureza. Espada. Algo saltó de la pared. Capítulo 43. El invencible ataque con escudo de Gialaán. Por favor dame un boleto mensual. Arturo. En el polvo. En el polvo. Maldita sea. Aléjate de mi hermano. Lo cortaré. Hubo gritos caóticos en los oídos de Artur, y la formación del grupo de pescados alado se rompió casi instantáneamente. En el polvo volador, se escucharon los gruñidos de criaturas desconocidas y la luz de la varita de Merlin penetró. El polvo frente a mí era gris. Aquí estoy. Algo con cola. Lo apuñalé. Está herido. Artur escuchó la voz de Lancelot, a la izquierda. Sosteniendo la espada todavía goteando sangre roja, Artur corrió hacia la voz de Lancelot. En el polvo gris, la sombra negra una vez más atravesó el polvo y chocó hacia Artur, y esta vez Artur vio completamente la apariencia del tipo frente a él, o en otras palabras, era un monstruo. Tiene piel de lagarto en todo el cuerpo y la parte superior del torso como la de un humano, pero su cabeza tiene boca y ojos como los de un cocodrilo, brazos multiarticulados como los de un insecto, la parte inferior del cuerpo como la de un caballo y cuatro pezuñas. Corriendo en el polvo. Rápido, esto es solo un centauro. No, no, si miras con atención, sigue siendo un centauro con una espada oxidada clavada en el vientre. Esta espada oxidada debe haber sido insertada por Lancelot. Nunca esperé que la espada oxidada aún pudiera insertarse sin romperse. Sin embargo, si el centauro frente a mí tiene la apariencia de un gigante europeo y una hermosa niña, debería ser la tan esperada waifu. Pero no, la cosa fea frente a mí solo puede clasificarse como un monstruo, en lugar de una existencia sagrada como un ser humano. Si quieres describirlo, lo que tienes frente a ti se parece a la bestia dragón en la impresión de Arthur. Arthur. Es carne de cañón y seguidora del dragón, una bestia que ni siquiera es un dragón de bajo nivel. GULULU. El hombre dragón frente a él emitió un sonido parecido al de una bestia, y sus enormes garras arañaron con fuerza el cuerpo de Arthur, haciendo un sonido áspero en la armadura de Arthur, pero las garras no penetraron la armadura de Arthur. Mientras suspiraba por la calidad de la armadura, rodó sobre el terreno y cortó detrás de él con otra espada. La espada larga golpeó la pierna delantera del hombre dragón, dibujando una gran línea de sangre en las piernas y las manos, todo el cuerpo cayó hacia Arthur. Arturo. El apoyo de los compañeros de equipo de Xian Yu finalmente llegó en este momento. El primero en correr fue Gialaan sosteniendo un escudo. El fuerte viento liberado por magia instantáneamente hizo volar el polvo circundante. El escudo en la palma de Gialaan, brillando con una luz deslumbrante. AUGE. El escudo parpadeante se reinstaló directamente en el costado del hombre dragón, haciendo un gran ruido. Gialaan, que había liberado su poder mágico, parecía no saber cómo controlar su poder. Sosteniendo el escudo, golpeó al hombre dragón como un bala y salió volando, observando desde la distancia. Arthur incluso vio el momento en que el escudo y el hombre dragón entraron en contacto, los músculos y huesos del hombre dragón se rompieron en pedazos. Gialaan sostuvo el escudo y el escudo sostuvo al hombre dragón. Una persona y un dragón volaron hacia la pared entre los escudos. AUGE. Hubo otro ruido fuerte, y Gialaan y el hombre dragón desaparecieron en el polvo que se levantaba frente a ellos. Gialaan. Arthur se precipitó hacia el polvo con la espada y pronto encontró a Gialaan, que estaba sentada allí tosiendo, y la recogió. Ejen, ¿qué fue eso ahora? Gialaan, que todavía sostenía su pequeño escudo en los brazos de Arthur, le preguntó a Arthur con una expresión confusa. No sé qué es, pero te atreves a toparte con él, Arthur ya no sabía qué decirle a Gialaan. Obviamente estaba muy asustado, pero aún así corrió con un escudo. ¿Para protegerse? Está bien, Gialaan. Merlin y Artoria miraron a Arthur y Gialaan, quienes salieron del polvo y preguntaron preocupados, porque lo que sucedió hace un momento fue tan rápido que las dos chicas no reaccionaron, y Lancelot tampoco. Se reunieron con las manos vacías. Las cinco personas miraron el polvo que se disipaba gradualmente frente a ellos y tragaron. Capítulo 44 La vida de R.B.Q. El polvo difuso se disipó gradualmente y la pared donde estaba originalmente se había derrumbado por completo. Afortunadamente, la pared todavía era bastante grande y no hubo más accidentes de colapso debido a este colapso a pequeña escala. En la pared hundida, hay que decir que es pastel de carne o salsa de carne. En resumen, ya es un trozo de carne cuya forma original no se puede ver. El hombre dragón inhumano, exprimido por la enorme fuerza, silenciosamente terminó con su vida. Es realmente trágico. Arthur suspiró. El ataque del escudo de Gialaan acaba de ocurrir frente a los ojos de Arthur. Aunque sabía por observación cercana que el poder definitivamente no era pequeño, cuando el resultado realmente se mostró frente a sus ojos, se dio cuenta de que lo había subestimado. Poder del ataque con escudo de Gialaan en este momento. Es un desastre, el poder de mi espada es demasiado grande. Lancelot se acercó y sacó la espada oxidada que tuvo la suerte de estar intacta de la bola de carne del hombre dragón que ya no podía llamarse cadáver. Debo decir que fue bastante valiente, pero pareció soportar la trágica muerte de el hombre dragón frente a ella. El trabajo es el resultado de mi propia espada. Pero en el momento en que Lancelot tocó la empuñadura de la espada, la espada oxidada brilló intensamente y nadie se dio cuenta, incluido el propio Lancelot. Compruebe primero para ver si hay alguna pista. Artur entró en el hueco de la pared. El olor de todo tipo de sangre mezclada con los órganos internos era nauseabundo. Reprimió sus náuseas. Artur usó su espada larga para seleccionar los restos del hombre dragón frente a él. Llevaba una armadura tosca. Ni siquiera hay pulido en las esquinas, y junto con el supergrosor de la armadura, esta no es una armadura adecuada para humanos en absoluto. De hecho, la forma de la armadura está hecha completamente de acuerdo con la forma del cuerpo del dragón frente a él. El lugar donde una pequeña parte de la gruesa armadura entró en contacto con el escudo de Hialaan quedó completamente destrozado, y una esquina de lo que parecía un libro quedó expuesta por el espacio de la armadura. ¿Qué es esto? Artur y asomó la cabeza por detrás. Obviamente ella también vio el libro. Artur extendió su mano con expresión seria. ¿Es este el libro secreto obtenido después de matar al monstruo en un juego de rol general? Ya sean secretos mágicos o habilidades de combate intensivas, según la plantilla general del aura del protagonista, el monstruo que mates por primera vez te dará cosas increíbles. Incluso si no puedes ver ningún efecto ahora, es posible que te digan que Dios vive allí, o que se selle el alma de un poderoso mago o guerrero, y luego serás guiado por el camino de un héroe y te convertirás en un noble señor. Al comienzo del ejercicio, ejen, en resumen, este debe ser un objeto increíble que se deja caer con la primera muerte. Según la especulación general sobre juegos de rol, el libro se siente un poco frío en la mano. No es un libro muy grueso, pero la portada está muy bien empaquetada. Parece que al dragón que tengo delante le gusta mucho este libro. Arthur tomó el libro y la portada frente a él decía. Mi vida carnosa, Bip. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Merlin se inclinó y levantó su varita, como si quisiera leer el nombre del libro con claridad. Nada, Arthur tomó lentamente el libro en sus brazos y lanzó una mirada solemne al hombre dragón muerto frente a él. Mayor, he heredado tu herencia para ti, para que puedas irte con tranquilidad. A Gialaán le importa mucho ese libro. Dijo Gialaán en voz alta, levantando su escudo, como para protestar contra el comportamiento de Arthur de guardar el libro en privado. Es solo un libro pequeño, los niños no pueden leerlo. Por supuesto que Arthur no quiso entregar el libro. Con solo mirar el nombre, sabías que era propiedad de un caballero. ¿Eh? Quiero verlo aún más. Estudiadlo en privado otro día, está bien, ahora tenemos que seguir adelante. Arthur levantó su espada y la búsqueda del botín terminó. Arthur, que había recibido generosas recompensas, estaba lleno de motivación. El atractivo del libro para las otras cuatro personas no fue muy grande, ya que Arthur no mostró ninguna expresión de haber descubierto algo importante, no todos lo tomaron en serio. Después de matar al hombre dragón, el equipo de cinco hombres finalmente partió oficialmente. Después de salir del punto de partida inicial, el espacio relativamente espacioso rápidamente se volvió un poco más estrecho y finalmente se convirtió en un corredor que solo podía acomodar a dos personas que pasaban al mismo tiempo. La gente hoy en día no tiene buenas herramientas y técnicas de minería. En la mina, el pasaje no puede ser tan espacioso, especialmente el pasaje en lo profundo de la mina. Según el sentido común, en este momento debería convertirse en una formación de serpiente larga, con la persona que sostiene el escudo en la cabeza, el arquero mago caminando en el medio y el resto de los luchadores cuerpo a cuerpo caminando detrás. El equipo frente a nosotros no puede usar el sentido común, porque tienen su propia formación exclusiva. La formación del grupo de pescados al lado. No sé cuándo, la formación se estableció silenciosamente. Oye. Merlin, por favor no me aprietes tanto. Ni siquiera puedo moverme. Artoria, es obvio que me estás apretando, ¿vale? El espacio ya es pequeño, así que ¿por qué no vas atrás? ¿Cómo es eso posible? Tengo que estar al lado de mi hermano. Es súper peligroso aquí. Si mi hermano resulta lastimado. Papá y mamá se enojarán. Esa hermana. Oye Arthur, no te toques las manos. Ten cuidado, te mataré. Lancelot, no digas tonterías. No te he tocado. Si te preocupa que te toque, no te acerques tanto. No, lo siento, Gialaán lo tocó accidentalmente. Gialaán. Olvídalo, después de todo, este lugar es muy estrecho. Ah. Completamente dos tipos de tratamiento. En medio de la abarrotada pelea, el equipo de cinco hombres de Arthur avanzó paso a paso hacia las profundidades de la mina. En ese momento, afuera de la puerta del castillo del conde Catlana, un hombre se acercó tambaleándose, atrayendo la atención de los guardias. ¿Quién eres? No te acerques más. Auge. Un guerrero con cicatrices cayó sobre el camino de piedra a la entrada del castillo. La sangre se extendió gradualmente desde debajo de su cuerpo. De hecho, había rastros intermitentes de su sangre en el camino por el que caminaba. ¿Qué ocurre? Los guardias que custodiaban el castillo se acercaron atentamente, con armas en las manos. Reconocieron al hombre que yacía en el suelo frente a ellos. El equipo que llevaba era el del grupo de mercenarios estacionado en la aldea de abajo. Rápido, informa rápidamente al conde, hay un dragón en la mina, un dragón en la mina. Te llevaré a buscar al conde ahora. Al escuchar las palabras de los miembros heridos del grupo de mercenarios frente a ellos, los guardias no se atrevieron a descuidar en absoluto, y un guardia corrió hacia el castillo muy rápidamente. Capítulo 45 Encuentro con el enemigo. El largo y estrecho corredor estaba sostenido por madera por todos lados. Era negro mezclado con arcilla gris y piedras, desprendiendo un olor a tierra podrida. Aún se podían ver algunas raíces de plantas a lo largo de la ruta original, pero después de continuar avanzando. Todo lo que siguió ya no se ve nada relacionado con la vida, y lo único que se siente es el silencio de muerte y la calidez de los compañeros que formaron el grupo del abrazo del pescado salado. Entonces, hagamos un agujero en la pared. Como estaba cansado de caminar por el pasillo interminable, Lancelot miró la pared lateral y sugirió esto. No hablemos de si tienes esas herramientas. El tiempo invertido ya vale la pena. ¿Y sabes dónde cavar hoyos para encontrar a Gavín y Betty Veré? Merlin, que caminaba en medio de la formación de pescado salado, dijo con una emoción repentina que su poder mágico parecía no tener fin. Desde el momento en que entró en la mina, el poder mágico continuó liberándose hasta ahora, pero no pudo sentir fatiga en absoluto. Ahora no hay otra manera. No hay nada malo en seguir adelante. Arthur tuvo algo de suerte, al menos no encontró ninguna bifurcación en el camino ni un laberinto. Hasta ahora solo había un camino, que se consideraba la ruta de aventura más simple en los juegos de rol. Ah. Hay luz más adelante. Gialaán levantó su escudo y señaló hacia adelante. Después de escuchar la voz de Gialaán, todos de repente se quedaron en silencio. Pronto, escucharon el sonido sutil frente a ellos. Debido a que estaban demasiado lejos, no podían escucharlo con mucha claridad. Arthur y las chicas se miraron, luego asintieron y las chicas asintieron hacia Arthur. Arthur respiró hondo, ya que todos decidieron descubrirlo, él sería lo suficientemente valiente para hacerlo. Caminó hacia adelante con cautela, dando pasos muy ligeros a cada paso. Todo su cuerpo estaba arqueado y su respiración parecía haber desaparecido por completo. El sonido en el frente todavía no era muy claro, pero el sonido extraño, parece una bestia al acecho. Oscuridad. Cuanto más se acerca, más se acerca a la oscuridad. El brillo del Buda es cada vez menos, cada vez menos. Espera un minuto, Merlin, tu varita está atenuada, ¿eh? Todos corristeis hacia atrás. Arthur se sorprendió al descubrir que realmente estaba a punto de caminar hacia la oscuridad, no por sus sentimientos internos, sino porque la varita de Merlin se alejaba cada vez más y las cuatro chicas estaban usando la formación de abrazo de pescado salado. Merlin se detuvo cuando escuchó la voz de Arthur. ¿Oye? Arthur, ¿por qué fuiste allí? Soy yo quien debería preguntar eso. Arthur ya no sabía qué decir. Hermano. ¿No quieres que nos retiremos? He dicho que... Pero según tu personaje, Arthur, parece que la mirada en tus ojos significaba retirada. Lancelot, sufrirás mucho si eres tan honesto. ¿Acabas de decir que todos quieren avanzar juntos? Arturia parecía atónita. Obviamente, el entendimiento tácito del equipo es básicamente cero. Parece haber un sonido allí. Envía a alguien a echar un vistazo. ¿Son ellos el grupo de mercenarios que escaparon? Al otro lado del pasillo se escuchó gente hablando. ¿Qué, qué debo hacer? Gialan quedó atónito por un momento. Ahora estaba en una situación de la que no había forma de escapar. Pronto, se oyeron pasos más adelante. Arthur apretó los dientes, no podía esperar a morir así. Blandió la espada larga y el entrenamiento a largo plazo de Gavin en el manejo de la espada entró en juego en este momento. La espada larga en su mano parecía ser su propio brazo. Formación de batalla. Siguiendo el grito de Arthur, las cuatro chicas que todavía estaban aturdidas se reunieron a su alrededor y luego todas se acercaron a Arthur. En cuanto a la formación de batalla, no es solo una formación de pescado salado. Espera, espera, no puedo blandir mi espada así. Maldita sea, Merlin, deja de meter tu varita por todas partes. Lancelot, tu espada oxidada. Tu espada oxidada. No te acerques tanto a mí. Gialan, Gialan está muy asustada. Después de completar la formación del grupo de pescado salado, el equipo de Arthur instantáneamente cayó en el caos. Si continuaba, el equipo colapsaría sin que apareciera el enemigo, ¿verdad? La luz de las antorchas apareció en el oscuro pasillo que había delante. El enemigo viene. Arthur respiró hondo y estaba listo para enfrentar al hombre dragón en ese momento, pero cuando el hombre que sostenía una antorcha frente a él se acercó, Arthur y los demás finalmente los vieron con claridad. No eran dragonite, sino, humanos. Cuatro humanos con máscaras rojas se acercaron. Dos de ellos sostenían espadas largas, otro sostenía un arco largo y otro sostenía una delgada vara de bambú, que debería ser como una varita. Mercenario. Después de ver a Arthur y las otras cinco personas del grupo, el hombre con una espada larga encabezada por las cuatro personas frente a él rugió. Auge. Entre ellos, el hombre que sostenía la varita mágica levantó la caña de bambú y murmuró algo en su boca, y una llama roja se condensó gradualmente. Bola de fuego. Este es realmente un ritmo que destruirá al grupo con solo una bola de fuego. Arthur fue el primero en separarse de la formación y salir corriendo. Los idiotas sabían que no debían dejar que esta bola de fuego tomara forma. En un espacio tan estrecho, cuando apareció una bola de fuego, realmente no había lugar para esconderse. Cuando Arthur reaccionó, el hombre enmascarado que sostenía una espada larga al frente del enemigo en el lado opuesto también corrió hacia Arthur. No subestimes a un hombre que lleva más de diez años soltero. La espada larga en la mano de Arthur cortó al hombre enmascarado frente a él a una velocidad extremadamente rápida. El hombre enmascarado frente a él obviamente no esperaba que la espada de Arthur fuera tan rápida, levantó la espada larga y apenas lo bloqueó. ¿Cuándo? La espada larga conectó con la espada larga y estallaron chispas. ¡Vaya! El arquero en la distancia disparó una flecha a Arthur a una velocidad muy rápida, pero junto a Arthur, otra persona ya se había acercado detrás de Arthur. La figura brillante voló. Arturia, que ya había liberado su poder mágico, corrió hacia el lado de Arthur en casi un solo paso. Ella extendió su mano y agarró la flecha extremadamente rápida que fue disparada sin dudarlo. La flecha en la cuerda del arco, tiró del arco y disparó. La flecha silbante se insertó en el cuello del arquero del lado opuesto en el segundo siguiente. No hubo descuido en los movimientos de Arturia. Después de disparar la flecha, incluso Arturia quedó sorprendida por sus acciones. Toma el movimiento. Gritó el mago del lado opuesto. Parecía que había completado su magia. No era el hechizo de bola de fuego como se imaginaba, y un rayo de luz roja se disparó en dirección a Arthur.